Buenas tardes a todos, bienvenidos al taller. Continuamos con las jornadas y creo que lo vamos a hacer de una forma magnífica. Sabéis todos que este taller se está grabando, simultáneamente se están produciendo otros cinco talleres y los vais a tener disponibles una vez que termine la jornada para que podáis consultarlo. Tenemos hoy con nosotros a Silvia Melero. De Silvia podemos decir muchísimas cosas. Ella es escritora, periodista, comunicadora, conferenciante y facilitadora de talleres sobre la muerte y el duelo. Después ella si nos quiere contar algo más, ella ha tenido una gran experiencia en la vida y parte de su labor está basada en esa experiencia. Es creadora y coordinadora del proyecto Luto en Colores. Además es autora de una publicación, Luto en Colores, Repensar la muerte para celebrar la vida. Autora del proyecto La vida de Sira. Vamos a empezar este taller y para ello vamos a dar unas pautas. Unas pautas para que todo el mundo sepamos un poco la dinámica de cómo vamos a funcionar. En este momento estamos unas 72 personas. En unos minutos seguramente estaremos bastante más personas. El micrófono todo el mundo lo tiene deshabilitado, pero Silvia en distintos momentos del taller va a dar la posibilidad de que intervengáis por vos en el mismo. Vamos a reservar los últimos 20 minutos del taller para las preguntas, comentarios, sugerencias, aportaciones que tengáis todos. Esas aportaciones las podéis hacer durante todo el desarrollo del taller a través del chat que tenemos disponible. Yo ahora, en cuanto Silvia comience, os voy a saludar por el chat. Además, en esos 20 minutos vamos a ceder la palabra para que podáis hacer vuestras preguntas directamente y todos podamos compartirlas. Durante el desarrollo del taller también hay un momento donde se hace la verificación de participación. Como sabéis, estas jornadas virtuales de prevención del suicidio son una jornada que tienen reconocimiento de interés científico y podemos dar un certificado. Hay un certificado específico para este taller. Por tanto, por eso es la verificación. La verificación es como hemos hecho durante el desarrollo de la jornada. Se pasa una URL que tenéis que acceder, introducir vuestro documento nacional de identidad o documento alternativo que hayáis utilizado para la inscripción y a continuación tenéis que introducir un código que yo voy a dar por pantalla. Esta información también la pasamos por el chat para que podáis hacer la gestión. Hemos decidido, Silvia y yo, que esta verificación la vamos a hacer antes de los últimos 20 minutos de preguntas. Bueno, pues espero que disfrutemos todos muchísimo de este taller y cedo la palabra a Silvia Melero. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me encanta que os puedo ver ahí porque yo tengo mis limitaciones también con esto de la tecnología y os confieso que es la primera vez que hago este formato. Sí lo he hecho con charlas, pero bueno, los talleres siempre son presenciales, ya sabéis, pero ahora nos estamos adaptando a estas nuevas formas y para mí es una tranquilidad tremenda como está organizado todo. Y bueno, tenemos ahí a José Rodríguez apoyando en toda la parte técnica, entonces me siento súper cómoda. Quiero daros las gracias a todas las personas que queréis compartir este ratito en el que vamos a estar, por estos temas tan densos y tan duros y difíciles a veces, pero bueno, estoy convencida de que también podemos ponerle mucha luz hoy a todo esto, no solo desde este lado del que hablo yo, porque tengo bastantes cosas que compartir, sino desde el otro lado. Quiero agradecer a la Escuela de Noticias de Salud Pública, a José Luis Bimbela, a Tachi Prieto, a la organización de todo esto, han sido muy valientes porque cuando se habla de prevención del suicidio, me ha tocado ya alguna vez, me han invitado, recuerdo en la Asamblea de Madrid hace unos años también, para hablar de luto en colores y de la muerte, pero siempre que se habla de prevención del suicidio, a veces queda una pata un poco descolgada, que es cuando la muerte sucede y es hablar del duelo también y de las personas que hemos perdido un ser querido por suicidio. Y por eso digo que habéis sido muy valientes en esta jornada de introducir esto, visto que durante la mañana también se ha tocado este tema y sobre todo tener esta visión tan amplia de abordaje multidisciplinar, que luego esto sí que me gustaría también hablar un poquito más de esto. Pero antes de empezar yo con todo el rollo, y ya os digo, adaptándome a este formato y hacerlo así, todos los talleres que yo hago siempre son presenciales, siempre un poco reducido, entonces bueno, que espero poder aportar cosas que sirvan y que abran ventanas. Pero lo que sí me gustaría es, por tener yo también un poco más información de quiénes estáis ahí, por eso les pregunté si sería posible que abríos el micrófono y que intervengáis. Sí que me gustaría, a lo mejor de alguna persona que se anime, que podéis levantar ahí la mano si queréis, que me contéis un poco quiénes sois, lo podemos hacer a lo mejor con cinco o seis personas, bueno, vamos viendo, ¿eh? Y por qué estáis aquí, en este espacio, ¿no? Porque para mí también es importante saberlo, porque es información del otro lado y en base a eso también vamos construyendo todo. Entonces, a ver quién se anima, cuando levantáis así la mano simplemente que me digáis quiénes sois, por qué estáis aquí, qué esperáis un poco de este espacio que vamos a compartir, pero sobre todo por qué estáis aquí. Todos tenéis disponible la opción de levantar mano abajo a la derecha, ¿vale? De esa forma yo daría el turno de palabra para responder a la cuestión que ha planteado Silvia. Piedad, ¿no? En principio parece que no, que son tímidos. No, Piedad ha levantado la mano. Venga, vamos a darle el turno de palabra. En primer lugar, le doy la palabra a Eloína. Hola, soy Eloína y soy enfermera en atención primaria en Gran Canaria. ¿Y por qué? ¿Por qué estás aquí, en este espacio? En este taller. Bueno, me llama mucho la atención el tema. También trabajo con temas de mindfulness y, bueno, creo que está todo, trabajar de forma, con muchas herramientas distintas que pueden aportarnos mucho y también he trabajado de enfermera de enlace. Entonces, pues bueno, el final de la vida también está en mi ámbito de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién más me cuenta por aquí? También tenemos José Antonio. Levanta la mano y piedad. José Antonio, te damos la palabra. José Antonio. Ahora, sí, sí, sí. Es que no sabía cómo cancelar lo del silencio. Yo soy psicólogo y trabajo con adolescentes y trabajo en una residencia de personas con discapacidad intelectual en Málaga. ¿Y qué esperas de este espacio? Aprender. No es poco. Gracias. ¿Quién más se anima a decirnos por qué está aquí? Yolanda. Os recuerdo que en todo momento podéis encender vuestra cámara y sería súper agradable poder veros en todo momento. Veo que hay muchos compañeros que tienen la cámara apagada. La podéis encender, ¿de acuerdo? Porque por gestos también os podemos interpretar. ¿Alguien más se anima? José, piedad. Castellanos. Ha levantado la mano varias veces. Si le puedes activar a ella. Venga, perfecto. Piedad, como tú quieras. Vale, pues hola a todos. Gracias, Silvia. Yo soy piedad. Castellanos. Soy psicóloga. Trabajo habitualmente con adolescentes y doy educación emocional en institutos tanto a padres como a profes como a los chavales. Y bueno, el suicidio es una palabra que siempre cuando hablo de educación emocional dejo caer, miro las caritas de las personas que están en el aula y luego hablo con el tutor para decirle que por lo menos presten un poquito de atención porque no tengo mucha intervención. O sea, no tengo mucho tiempo de intervención pero por lo menos sí que cuando dices la palabra hay una reacción, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía el título muy sugerente el de Repensando la muerte porque es el final de la vida pero a veces que llega de una manera un poquito más precipitada y me parece un título precioso para poder trabajar este tema como es el suicidio, ¿no? O sea, desde ese lado abierto y creo que sensible, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Qué bien, muchas gracias. Silvia, si te parece bien, te damos la palabra a Javier Brandido que está en la que la ha solicitado, ¿de acuerdo? Perfecto. Hola, muy buenas. Saludos a todos. Soy Javier Brandido. Yo soy psicólogo sanitario y además de mi consulta pues trabajo en una ONG, en la Asociación Justa Alegría, que desarrollamos un programa de prevención del suicidio. Entonces trabajamos muy directamente, bueno, también con José Luis, con Almodena, incluso con Miguel Guerrero. Y, claro, nuestro interés es máximo de crear sinergias, de ver cómo se está desarrollando todo y poder desarrollar el último programa que tenemos que va enfocado precisamente a la adolescencia. Y trabajamos con todos los institutos de la provincia de Málaga haciendo asesoramiento y orientación. Perfecto, muchas gracias. Y si queréis un par de personas más y ya cerramos esta parte. Preferentemente, os recuerdo que tenéis la opción de levantar manos en la sala virtual, ¿vale? También vamos a intentar identificar a las personas que queréis participar con el gesto de la mano levantada, pero como sois tantísimos ya, porque ya estamos cerca de… Estupendo, Yolanda, venga, te cedo la palabra, Yolanda. Yolanda, ¿acepta abrir el micrófono? Abajo a la izquierda, dale a abrir micrófono. Ajá, ahora. Perfecto. Perfecto. Hola, buenas tardes. Yo como Silvia soy superviviente del suicidio de mi pareja. Llegué a estas jornadas por tu libro. Me leí tu libro y bueno, creo que estuve buscando algo, vi que había estas jornadas y me parecieron muy interesantes. Entonces, en el proceso de mi duelo, pues me parecí muy interesante porque creo que me daría respuesta a muchas cosas. La verdad es que estoy encantada y estaba interesada en tu taller porque tu libro me removió tanto, me dio respuesta a muchas cosas. Y bueno, pues estoy aquí para seguir aprendiendo de ti. Gracias por ese libro porque la verdad es que me he sentido muy identificada, muy, muy identificada contigo. Muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Y una persona más. Verónica. Verónica, un segundo. Cuando tú quieras, Verónica. Hola, ¿me oís? Sí. Vale. Bueno, pues como habéis dicho, yo soy Verónica, soy psicólogo clínico y trabajo en interconsulta en el Hospital Regional de Málaga. Entonces, dentro de mi actividad está justamente el atender, valorar y hacer los planes de intervención a personas que han tenido conductas suicidas con unas consecuencias físicas graves. Entonces, en ese sentido, esta jornada es parte casi necesaria de mi actividad laboral y este taller me parece que da un enfoque también muy, muy interesante a la actividad. Y creo que además es un taller muy diverso, ¿no? Que nos va a permitir un montón de visiones muy diferentes con los participantes tan diferentes que somos. Y nada, vamos para allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jo, yo me emociono cuando os escucho porque, claro, y para mí por eso es tan importante esta parte, ¿no? De saber quiénes estáis ahí porque, claro, también me habéis dado mucha información. Sé que hay muchos profesionales de la salud mental, ¿no? Y profesional sanitario, me suele pasar también muchas veces y luego personas en duelo. Por eso era importante también ver un duelo, que habéis pasado procesos de duelo, que habéis tenido pérdidas por suicidio. Entonces, bueno, teniendo esta perspectiva un poco más amplia, pues voy a intentar también ahí situarme desde ahí, ¿no? Yo os contaba al principio que, claro, cuando tengo que intervenir en jornadas o espacios de pretensión del suicidio, mi lugar es un poco delicado porque hoy durante todo el día en esta jornada, pues, han estado interviniendo y hablando profesionales de la psicología, expertos, expertas en pretensión del suicidio. Yo estoy en otro lugar, ¿no? Que no es ese. Todo lo que se construyó después de la muerte de mi hermana tiene que ver con mi vivencia personal, con los aprendizajes que llegaban desde otro lugar. Y por eso soy también cautelosa al hablar porque entiendo que es un tema complicado. Hay personas, asociaciones, colectivos, personales que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo maravilloso en la prevención. Entonces, el mensaje siempre tiene que ser, por supuesto, todo lo que podamos hacer por aportar desde ahí, por llevar luz a quienes estén en ese sufrimiento, por intentar prevenir a esas personas que continúan su camino y su recorrido, y eso es maravilloso. Pero claro, yo estoy aquí para hablar también de la muerte, de cuando eso no ha podido ser. Y cuando la muerte se ha producido y la pérdida ya está y eso no lo vamos a cambiar. Entonces, antes de meterme en todo este tema del duelo por suicidio, lo que sí me sale también compartir, bueno, pues por las vivencias de todos estos años, lo que yo he ido aprendiendo también, todo el aprendizaje a mí me lo ha traído la muerte, la muerte de mi hermana, y todo su proceso, también de salud mental, ella era psicóloga, luego os contaré esto un poquito también más detenidamente, pero a mí sobre todo lo que me trajo esto es amplificar mucho, ¿no? Amplificar la percepción, los sentidos, el conocimiento, y creo que desde ese otro lado en el que estáis también, quienes trabajáis en prevención, a mí esta es la clave que me ha traído todo este camino. A veces nos situamos en un solo tipo de conocimiento, que está bien y que es muy valioso, pero yo creo que cuanto más podamos abrir, hay muchos tipos de saberes, de sabiduría, de personas que pueden aportar, no solo desde un lugar reglado académico, que eso es muy valioso, insisto, y gracias a ese conocimiento se ayuda a muchísimas personas, yo creo que toca también abrirse, amplificar y recoger, ¿no? de todo lo que nos pueda ayudar y servir, porque la sabiduría es muy diversa, y la sabiduría primero parte del interior, todas las personas tenemos ahí un manantial de muchísimas más cosas que nos conectan cuando hacemos un trabajo personal también hacia adentro, nos conectan con cosas increíbles, con un montón de recursos que tenemos ahí, y que no tienen que ver tanto con el plano mental o racional de los conocimientos que acumulamos, sino con una sabiduría interna, que es la que nos sitúa al final en esta parte tan humana, tan desde el amor, en el sentido amplio, que digo en el sentido más elevado, cuando intentamos sostener y ayudar a otras personas también, entendiendo que cada cual hace su camino y su recorrido, que esto es otro de los aprendizajes que a mí me ha pedido todo esto, pero esta parte importante, estemos en el lugar que estemos, en la profesión en la que estemos, haciendo lo que estemos siempre, podemos situarnos desde un lugar también de amplificar conocimientos, saberes, abrirnos, sin prejuicios, yo hay cosas que hoy sé que yo no sabía, hace seis años y medio, hace siete años, cuando murió mi hermana, no tenía ni idea, entonces claro, requiere también una parte de humildad, de decir, ah, que igual, aquí en todo esto hay cosas que yo antes no conocía, y me puedo abrir a saberes de otro tipo, a terapias de otro tipo, porque a mí a todos complementarios, y sin miedo, sin tenerle miedo a las cosas, quiero decir que hay muchos ámbitos que nos pueden nutrir, entonces bueno, esto es lo que quería aportar simplemente también, de añadirlo a la parte de prevención, de todo ese trabajo maravilloso que se hace ahí, y que sostiene a tantas personas, y que ayuda, lo que me encanta de la jornada, y de la forma que tenéis de trabajar, en la Escuela Andaluz de la Salud Pública, es esa amplificación de todo, es decir, y habéis abordado la prevención desde la parte biológica, somos biología, somos cuerpo, por supuesto, materia, entonces hay muchas cosas que entender también, en el funcionamiento del cerebro, yo aprendí muchas cosas de esto también, gracias a mi hermana, que era psicóloga, y que me hizo entender cómo era su proceso, y esta complejidad, también del cerebro humano, pero además de esa dimensión biológica que somos, habéis abordado otras, por supuesto la dimensión social, como seres que interactuamos con otros, el entorno, el contexto, un montón de cosas que están ahí, y esa dimensión espiritual, que para mí es clave, que tiene que ver con, no con el hecho religioso, por supuesto, para algunas personas sí, podrá tener que ver con eso, y como siempre, desde el respeto, y la tolerancia máxima, a quien le ayude la religión, y las experiencias que le pueda traer, eso es maravilloso, y en mi caso, no es desde ahí, yo sí me considero una persona muy espiritual, pero no sigo ninguna religión, y creo que la espiritualidad, es ese terreno tan amplio, y tan maravilloso, que nos permite conectar, bueno, pues con todo ese mundo de lo invisible, que es tan importante, con toda esa dimensión del ser, cuando se amplifica, con todo lo que somos, yo con mi hermana aprendí a ver también, que cuando hablamos de salud mental, también estamos acotando demasiado, esa dimensión del ser, y es necesario, por supuesto, llevamos muchas décadas, que hemos necesitado profundizar, y acotar el conocimiento, pues para poder avanzar en él, pero claro, lo que yo he aprendido también, que no somos solo eso, no es solo una mente que falla, o que sufre, o que tiene esas complicaciones, sino que cuando falla algo, en la salud de una persona, estamos interconectados, en todas las capas que somos, y somos este cuerpo, esta materia, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo energético, somos mil cosas, y cuando hay una dolencia, venga de donde venga, de la dimensión que venga, de lo que somos, pues se refleja y se manifiesta, en muchas cosas, y esto es, para mí ha sido un aprendizaje muy valioso, y creo, por eso digo, que podemos abordar, de forma multidisciplinar, la salud en sentido holístico, y bueno, felicitaros por eso, por el trabajo que hacéis también, desde ahí, y por incluir, esa parte también, bueno, pues me voy a ir ya, yo, estoy aquí, y estamos haciendo esto, bueno, porque hace seis años y medio, perdí a mi hermana, a Esther, y hoy es un día muy especial, para mí también, porque hoy es el cumpleaños de mi hermana, el 13 de noviembre, luego al final también, os contaré unas cosas de esto, pero bueno, es muy simbólico, también que hoy esté aquí, participando en esta jornada, y hablando de esto, es un día siempre muy especial, para mí, para mi familia, para las amigas de mi hermana, como lo vivimos, mi hermana, bueno, tuvo un proceso bastante largo, con un problema de salud mental, pero como os digo, yo ya lo entiendo de otra manera, no solo tan acotado, a lo mental, y ella lo vivió con mucha conciencia, y esto siempre me gusta contarlo también, y decirlo, porque cuando alguien se apea de la vida, se suicida, y no puede más, hablo siempre cuando se hable de ella, como mujer adulta, tomando sus decisiones, en todo su proceso, cuando alguien se apea de la vida, a menudo no entendemos, todo lo que hay detrás, y todo el recorrido que hay detrás, y toda la lucha, por seguir adelante, por salir, mi hermana se cayó muchas veces, se levantó muchas veces también, y lo intentó, hizo todo lo que se supone que hay que hacer, dentro de la parte, que hasta ahora ha sido, vamos a decir, la prioritaria para el abordaje de estos temas, mi hermana tenía por supuesto, su apoyo psicológico, psiquiátrico, medicación, y tuvimos mucha suerte en aquella época, y dentro de la sanidad pública también, tengo que decirlo también, porque siempre hay profesionales maravillosos, habla de todo, como en todos lados, también desde donde nos situamos, siempre lo que decía al principio, según donde estás tú, el trabajo que has hecho hacia adentro, personal, bueno, cómo te sitúas tú ante la vida, ante la muerte, pues desde ahí también vas a ayudar a los demás, entonces, si tenemos miedo a todos estos temas, también transmitimos eso, en el caso de mi hermana, yo sigo estando eternamente agradecida, al equipo que tuvo también, y esa red de salud mental, que se había construido en concreto, en Getafe, que también es verdad que con el tiempo, pues se ha ido desmantelando, y necesitamos recursos obviamente para esto, pero lo que quiero contar, es que con todos esos recursos que los tenían, y yo vi las herramientas que le dieron, como ella siendo psicóloga también, lo vivió con mucha conciencia, y le ayudaron en muchas cosas, y además no era solo terapia individual, era terapia familiar, multifamiliar, muchas cosas, de verdad un modelo, que cuando yo lo hablaba, lo he hablado años después, con asociaciones también de salud mental, siempre me han dicho, que no es tan frecuente encontrar esto, y un equipo también muy implicado, entonces durante ese tiempo, yo he visto el apoyo que ha tenido mi hermana, y con todo eso, pues mi hermana un día que no pudo más, y tiene que ver con que, muchas veces, las herramientas ayudan, y se hace un recorrido, en cualquier tipo de enfermedad, pero no siempre, el recorrido es el mismo para cada persona, y luego tenemos un poco esta fantasía de control, que luego hablaré también de esto, y claro, es que yo me mido mucho en las palabras, porque sé que al otro lado, estáis muchos profesionales, y claro, vuestro mandato siempre es el de ayudar, y salvar vidas, y claro, eso es maravilloso, pero veis también que la muerte existe constantemente, y la muerte, concebida muchas veces como fracaso, cuando un psicólogo, una psicóloga, o un paciente pasa esto, como si es un oncólogo, o una oncóloga, en cualquier área de la salud, concebimos siempre la muerte como fracaso, y lo que os quiero hablar hoy también al final, es un poco de la muerte como parte de la vida, de la que no podemos escapar, y a veces llega antes, a veces después, a veces no es como nos gustaría, con el tema del suicidio, yo he aprendido también a no juzgar, a entender que, obviamente me hubiera gustado que ocurriera otra cosa, yo preferiría que mi hermana siga aquí, pero eso es lo que pasó, y cuando sucedió, después lo que os contaba, de todo ese apoyo que ella sí ha tenido, que lo hemos vivido en mi familia, y de toda esa red, y toda esa red que se extendía a su grupo de amigas, que ella también tenía miedo, a veces a contar lo que pasaba, y tardó mucho tiempo en compartirlo, en el grupo de amigas más cercano, porque como sabéis también, si el suicidio es un tabú del que nos cuesta hablar, venimos del otro tabú, que es hablar de estas dificultades, y problemas en la salud mental, por el miedo al estigma, por el miedo a lo que se piense fuera, entonces bueno, ella tuvo que vencer también sus miedos, hasta que un día lo contó, y lo que pasó, es que su grupo de amigas, la apoyó y la arropó, también hasta dónde se puede llegar, y hasta dónde se deja, porque cada persona tiene también sus tiempos, de querer estar más sola, de querer estar más acompañada, de querer vivirlo, yo lo que siempre he sentido, e intento ver a mi hermana con mucho respeto, en sus decisiones, en cómo quería llevar su proceso, ella vivía sola, ella hasta el último momento de su vida, ha tenido esa autonomía, esa independencia, creo que era muy importante, claro, es más fácil hablar como hermana, que hablar como padres, y yo lo entiendo, porque para los padres y las madres, evidentemente cuando sus hijos, están en esas situaciones, pues bueno, hay una necesidad de proteger, de sujetar, y bueno, pues yo entiendo que es muy difícil, situarse ante esto desde otro lugar, pero cuando mi hermana murió, yo entendí lo que había pasado, entendí su decisión, entendía, era como, también porque ella me había compartido mucho, podía entender mucho en su proceso, cuando me explicabas, no es que no quieras, que no puedo, es que hay veces que, cuando pierdes cierto control, ya de tus pensamientos, de tu mente, la vida no se manifiesta, como a ella le hubiera gustado, y ella amaba la vida, y muchísimo, pero no quería vivirla así, entonces bueno, lo que a mí me pasó, es que cuando ella muere, yo entiendo y acepto su decisión, y eso me llevó claro, a una vivencia del duelo, pues, distinta, diferente, y esto no es que yo sea rara, ni me haya pasado esto, tengo mucha suerte de compartir talleres, con personas en duelo, que han perdido también, a veces que es por suicidio, y esto me lo he encontrado más veces, pero a veces nos cuesta, hasta verbalizarlo, también decir, tiene que ver con los sentimientos de culpa, que ahora comentar esto también, entender la decisión, para mí era, como se ha acabado un sufrimiento, que ha sostenido muchísimo tiempo, ha intentado, todo lo que ha estado en su mano, y no ha podido más, y a partir de ahí, me vi con una vivencia, en la que había dolor muchísimo, el dolor es desgarrador, claro, cuando pierdes a alguien, a quien quieres, y además, hay que entregarse, no podemos resistirnos a eso, cuando tejemos estos vínculos afectivos, con las personas que queremos, y no están físicamente, claro, eso es desgarrador, pero junto a todo eso, había más cosas, en la vivencia, y todo lo que voy a hablar, yo ahora del duelo, incluso lo que os voy a contar, del tema de la creatividad, y como hemos ido abriendo ventanas, o diferentes espacios, para trabajarlo, me doy cuenta, que se puede extrapolar, a prevención también, es decir, en la medida, en que amplificamos la mirada, y nos situamos desde diferentes lugares, vamos abriendo ventanas, y bueno, todos esos colores, que le hemos puesto a Luto en colores, en la fase de duelo, creo que también pueden estar antes, y que hay caminos, que se pueden abrir ahí, desde otro lugar, yo cuando, cuando estábamos en el Instituto Anatómico Forense, me acuerdo, nos dieron un folleto, con las etapas, y las fases del duelo, que esto es útil, y servirá a mucha gente, pero claro, lo que a mí me pasó, es que yo no me sentía reflejada, en esas fases, es lo que nos pasa, es cuando todo está muy compartimentado, o muy estructurado, esto ha tenido un sentido, durante mucho tiempo, y se ha hecho para ayudar, y para explicar, nuestras emociones, y un montón de cosas, pero claro, cuando tú estás teniendo otra vivencia, y no te ves ahí, yo me acuerdo, yo sentía esta culpa, por no estar, la primera fase de la negación, y claro, yo no estaba en la negación, yo estaba en la aceptación, y cómo es esto, de la mente, de todas las trampas, que nos hace, que yo sentía culpa, por haber aceptado, y entendido, la muerte de mi hermana, pero lo que me di cuenta luego, es que ahí, estaba una fortaleza, no era raro, no era que yo no la quería, lo suficientes, porque la mente es muy, muy machacadora, con todos estos pensamientos, que hay que también sosegar, y ventilar un poquito, de vez en cuando, y era esa precisamente, de la fortaleza, que me estaba permitiendo transitar, otro proceso de oro, en el que estaban apareciendo, de repente, un montón de cosas, de vivencias, de chorro, que me venía, de creatividad, de crear, de visualizar, de entender, que iba a ser luto en colores, como iba a ser, claro, cosas que yo nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado, y me permitía ese camino, y el camino es, vale, se supone que yo me tengo que sentir así, o hacer esto, que pone aquí, paso uno, dos, tres, cuatro, pero, mi vivencia está siendo esta, y legitimarnos en la propia vivencia, es maravilloso, porque ahí es cuando sale, cuando conectamos, con lo que yo necesito, y lo que a mí me hace bien, realmente, y esto es lo que siempre, en todos los talleres, para personas en dolor, sea por suicidio, o otro tipo de dolor también, me parece que es la clave, y lo que intentamos un poco ahí, desescombrar, quitar todas las capitas, que traemos, educativas, sociales, culturales, muchas capas externas, para conectar con, con tu esencia, con lo que tú eres, y con lo que a ti te sirve, porque esa sabiduría está en ti, entonces, lo que a mí me hace bien, aunque otras personas no lo entiendan, a mí me sirve, que ya a mí me sana, y eso es muy valioso, y esa es la parte, genuina que sacamos, original, original no lo digo en el sentido, que tenga que ser extravagante, ni que tenga que ser súper único, no, original tiene que ver con origen, con lo que sale de ti, y lo que tú pones a tu proceso, me llevo esto, y lo repito, al tema del duelo, pues es que, según hablo, me doy cuenta también, que puede ser así, en los otros procesos previos, o cuando hay ese viaje, con un problema de salud mental, que te conduce a ideas suicidas, o a querer morir, entonces, todo lo que podemos integrar en el proceso, que es tuyo genuio propio, porque escuchas tu vocecita, este interior, que te dice, oye, a mí esto me hace bien, a mí la música, para mí siempre ha sido sanadora, y siempre me ha ayudado mucho, entonces, cuando me dio mi hermana, bueno, la música me permitía, era mi medicina, yo siempre lo digo, yo creo que yo no he tenido que tomar medicinas, porque me estaban ayudando otras cosas, que resulta que eran igual de valiosas, y por eso también la música, tiene un lugar importante, en los talleres de Luto en Colores, que luego ahora os voy a contar, y bueno, me apetecía bailar, mover el cuerpo, es decir, todas esas cosas que también nos están conectando, y que sí tienen que ver, y mucho con la espiritualidad también, y con la creatividad, y con todo eso, que es lo que de repente también, nos va conectando con otras partes de la vivencia, y sobre todo va acallando un poco la mente, y calmándola, y cuando esto se calma, hay espacio para conectar con otras cosas, y en todo ese caminito, de hablar, de contar, bueno, lo primero, al contar lo que había pasado, con mi hermana, una de las repercusiones inmediatas, fue que en el entorno, personas que nunca lo habían nombrado, empezaron también a contarnos, o gente que yo conocía desde hace años, se sintió también legitimada, para contar que en su familia, había habido un suicidio, había habido una muerte, porque claro, sabéis que acompaña todo esto también, los sentimientos de culpa, los sentimientos de vergüenza, de que parece que es algo como, muy negro, muy oscuro, todo lo que rodea siempre, a un suicidio, y el hecho de nombrarlo simplemente, ya generaba otra cosa, de poder hablar con naturalidad, ha pasado esto, mi hermana un día se tomó pastillas, y ha muerto, de repente, a otras personas les desbloqueaba, sus propias situaciones familiares, o aquello que habían contado hace 10 años, que era otra cosa, que habían contado que era un accidente, o un infarto, de repente, podían verbalizar, no, es que nos pasó esto también, entonces, fueron unos meses de muchas cosas para mí, de mucho movimiento, y en todo este camino, de hablar y de nombrarlo, bueno, me fui encontrando también a personas maravillosas, que resonaban mucho con Huto en Colores, con el concepto, con todo lo que estaba ahí, al final, el proyecto se abrió, abrazar otro tipo de duelos, no solo el de la muerte por suicidio, y abrir estas ventanas, muy conectadas a la creatividad, y aquí es ahora donde os quiero contar, no, antes de contaros, bueno, sí, es que tengo un par de, algunos tres vídeos que quiero poner también, y como me enrollo tanto, voy a intentar esto, estoy dando un poco mejor, pero quiero retomar el tema de la culpa, porque es el primer taller que a mí me nació hacer, porque era lo que veía, claro, pues en el entorno, de mi familia, en mí, todo eso que se nos desencadena, que la culpa es una emoción, que nos acompaña ahí, desde que nacemos, la llevamos ahí, junto con el miedo, como que venimos ahí de serie, con ella, y como cualquier emoción y sentimiento, tiene cosas que decirnos, y aprendes que no es resistirse, sino es entregarse, a ver qué me tiene que contar, pero claro, que no se apodere de mí, porque al final, si se apodera de mí, me lleva a un lugar, también que es muy oscuro, y la culpa es como un cáncer, que va ahí poquito a poco, poquito a poco, en silencio, pero va dañando mucho, en el duelo por suicidio, bueno, la llevamos ahí en la mochila, además del dolor, con lo cual, es una de las dificultades que tiene, no solo propia de este duelo, sé que en otros muchos duelos, también, también está, pero en este es especial, porque sí que sentimos, como un juicio externo, como que no se ha hecho lo suficiente, por esa persona, y además, aunque no te lo digan, sabemos que eso está ahí, en el aire, como que llevamos aquí una nubecita, y encima, los familiares, el entorno cercano, y sé que esa nubecita, muchas veces se focaliza también en los profesionales de la salud, de que han acompañado a esas personas, porque la culpa va en las dos direcciones, es la culpa que siento yo, como familiar cercano, pero luego, muchas veces, los familiares, esa culpa se señala hacia afuera también, y entonces empezamos a buscar culpables, de por qué ha pasado esto, no lo han atendido bien los médicos, la medicación no era, entonces, todo esto, que está bien que lo verbalicemos, y lo podamos sacar, y hablar de todo esto, y entender que está ahí, y si nos tiene que servir para algo la culpa, será en todo caso, para avanzar en el futuro, y entender qué cosas se podrían hacer de otra manera, qué enseñanzas y aprendizajes podemos sacar de esto, pero desde luego, en el proceso del dolor, cuando estás con todo el dolor por la pérdida, no ayuda mucho, y por eso el taller para transformar la culpa, es el primero que me nació hacer, entendiendo que la culpa está ahí, pero que podemos transformarla, y pasar a otro lugar de la vivencia, porque la culpa al final, es también un mecanismo muy mental, me intenta explicar lo que ha pasado, pero me saca de esta falsa sensación de control, también que tenemos muchas veces, yo entendí también que la vida de mi hermana, como mujer adulta, tenía su camino y su recorrido, al principio estamos siempre al lado sujetando, porque queremos mucho, queremos acompañar, queremos salvar, queremos hacer todo esto, pero entiendes que hay una parte que se te va, es esta idea, de podemos sostener con las manos, pero por aquí, aunque tú cojas agua, hay gotas que no están en tu mano sujetar, y se van a ir, yo creo que esta parte es muy liberador, entenderla también, pasa con los temas de salud mental, pasa con cualquier enfermedad, siempre me gusta poner de ejemplo, el tema del cáncer, porque es verdad que cuando alguien muere de cáncer, se entiende, se entiende, que ha habido tratamientos que funcionan con unas personas, otros no, y entendemos que la gente se muere por diferentes enfermedades, y no estamos tanto ahí en culpar quizá a los profesionales, porque cuando la enfermedad es física, la vemos muy claro, y podemos entender que, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero cuando la enfermedad es invisible, y no la vemos, y además solo conocemos el entorno muy cercano, solo las personas que estamos cerca sabemos realmente, de cómo está esa persona, y no siempre, ojo, es verdad que no siempre también, porque hay familias de su entorno, que como este tema ha sido tan tabú previamente, se encuentran de repente con el suicidio, y aunque intuitivamente sí sabemos cosas, porque están ahí, pero bueno, hay personas que es verdad que a lo mejor no conocían tan de cerca los procesos, y de repente se han encontrado un diario de su hijo, en el que él llevaba años escribiendo y explicando todo esto, esto me ha pasado en los talleres, pero por lo general, es verdad que las familias sabemos un poco, que ahí hay algo que no está funcionando bien, en el caso de mi hermana, muy abiertamente, porque ella lo abría y lo compartía, entonces, soltar esta sanación de control, luego si me da tiempo hablaré también de Sira, de la cosa que nos pasó, que tiene que ver también con esto, y en el taller de la culpa, lo que pasa es que será algo maravilloso, porque lo hacemos desde esta identificación, que es lo que nos iguala a todas las personas, hemos estado en el dolor y hemos tenido una pérdida, y cuando yo nombro algo, una idea o algo que parece rara, o que está ahí y otra persona la oye, y ella nombra otra cosa, que tenemos ahí en silencio, no nos podemos sacar, y de repente no pasa nada, no hay juicio, es un espacio en el que todos estamos en el mismo lugar de la vivencia, ahí hay algo que para mí siempre es muy hermoso, porque empezamos a sacar y a transformar y a sanar, y el duelo, siempre lo digo también, no es una enfermedad, es un proceso natural, y muchas veces se trata como si fuera una enfermedad, y esto creo que también nos tiene que enseñar mucho, que yo me he encontrado a muchas personas en los talleres, sobre todo mujeres, muy medicadas con los temas de duelo, y también siempre digo, yo obviamente no soy un profesional, entiendo que soy un profesional, receta a una persona antidepresivos, ansiolíticos, entiendo que eso cumple su función, no voy a venir yo a cuestionar eso, pero lo que sí digo es que no puede ir acompañado solo de eso, muchas experiencias directas, cuando una mujer ha perdido a su marido, a un hijo, llega al médico, y está en ese proceso de duelo, la receta, las pastillas, y se vuelve a casa, en realidad ahí estamos tapando, esa persona probablemente lo que necesita, es un espacio también, o bien terapéutico profesional, o bien un espacio para hablar con otras personas, y poder compartir todo esto, y recuerdo en Cáceres, hace unos años que estaba allí, me contaban la experiencia en un centro de salud, creo que era en un pueblo, en el que habían hecho esto, que habilitar una sala del centro de salud, y juntarse a hablar las personas, una vez a la semana, y habían reducido, no me acuerdo de la cifra, pero recuerdo que era un porcentaje alto, no sé si un 30 o un 40% el consumo de medicación, relacionado con ansiolíticos, o antidepresivos, entonces, esto nos va dando también, mucha información, de que es que podemos crear espacios, que es de lo que nos estamos yendo, a veces, que es tan fácil como juntarnos, compartir, intercambiar y hablar, esto, hablo del duelo, pero nuevamente, cuando esos espacios se dan también, en personas que están atravesando, situaciones muy complicadas, lo sabéis quienes estáis aquí, cuando se dan esos espacios también de intercambio, de hablar sin juicio, bueno, pues de poder contar, es muy liberador, bueno, personas que están con ideas suicidas, de poder hablar de ellos sin juicio, cuando podemos sostener eso, también es muy liberador para esas personas, me estoy refiriendo, a que no siempre tiene que ser la mirada, de te tengo que salvar de ahí, o lo que nos pasa a las amigas, que nos ponemos muy nerviosas, si hay alguna intuición, de ideas suicidas, hay que ingresarle, hay que llevar al médico, la medicación, nos agarramos a todo eso, entonces, claro, es muy difícil que se pueda generar, porque es muy humano, lógicamente, porque estamos ahí en ese miedo, y ahí es muy difícil que se pueda generar un espacio, en el que poder hablar de la muerte, o que alguien pueda expresar, con calma, que se quiere morir, y esto, entiendo que es muy complicado hacerlo, pero esto tiene que ver también, con todo el tabú que tenemos en torno a la muerte, y en cómo cada persona estamos posicionadas ante eso, porque cuando se puede dar un espacio, en el que se puede hablar de, en el que yo te puedo decir, yo me quiero morir, me pasa esto, y al otro lado no hay una mirada de, te tengo que sacar ahí, pasa algo que también es muy bonito, entonces, bueno, aprender a integrar esto, y vuelvo siempre a lo que eso tiene que ver, con el trabajo personal que tenemos que hacer, cada persona ante la muerte, como me sitúo yo ante esto, bueno, ya voy a pasar a contaros, la parte de, hay una parte de luto en colores, que tiene que ver con estas personas, que yo me iba encontrando en el camino, que os contaba, y bueno, que tiene que ver con la creatividad, y es ir sanando y transformando el dolor, desde la creatividad, que es esa herramienta, que todas las personas tenemos dentro, y que es muy barata, por ejemplo, con Rafa, lo hicimos a través del, del taller de creación musical colectiva, en el que las personas nos juntamos, no tenemos ni idea de música, ni de hacer canciones ni nada, pero de repente este es el poder, el poder de abrirte, desde la verdad, de sacar lo que tienes dentro, de compartir colectivamente, y de crear, entonces, bueno, ahí sale una canción, que os voy a poner luego al final, preciosa, que es la primera que hicimos, esto era entre personas en duelo, pero todo esto que cuento, se puede extrapolar a cualquier ámbito, y es muy potente, hacerlo desde ahí, y pasa algo precioso, porque esa canción, que al final hizo su vuelo, y llega a personas, que se le envuelve un familiar, y otra persona le manda la canción, y la persona escribe adulto en colores, y nos cuenta, me ha llegado esta canción, es como si lo hubiera escrito yo, bueno, este es el poder que tiene, cuando comunicamos desde ahí, desde esa honestidad, y desde esa verdad, la canción luego, luego os la pongo es preciosa, le hicimos luego, otro taller también con raza, otra canción, que está en la web, que la podéis ver en adulto en colores.rg, con un grupo de mujeres en Alcalá de Henares, con el que compartimos también sesiones de duelo, y luego, vengo a hablaros también, de los mandalas, que es un tema como que se ha, instalado en mi vida, y yo no tenía ni idea de mandalas, ni nada de esto, pero resulta que una de las mejores amigas, de mi hermana Lucía, cuando mi hermana murió, ella se accesaba de mandalas, y dibujó un mandala, y no sabía si mandármelo o no, porque en estas cosas que nos pasan, y más con la muerte por suicidio, no sabes, cómo las familias van a recibir, si les va a gustar esto, y yo en cuanto me lo dijeron, dije, por favor que me lo mande, porque a mí todo esto me nutría, y claro, cuando veo esos colores, o sea, cuando veo que alguien, ha sido capaz de crear, en una muerte tan difícil, tan oscura, vamos a decir, que rodea siempre al tema del suicidio, alguien crea algo con tanta belleza, y con esos colores, en honor a mi hermana, en recuerdo de mi hermana, para mí fue precioso, ¿no? Entonces tengo aquí, algunos mandalas que hizo Lucía, bueno, este, es que no sé si se verá bien, y este que es muy simbólico, porque ella, en el centro, ella utiliza aquí, un cuadro que hizo mi hermana, en su momento, un cuadro que pintó, y a partir de esta parte, del cuadro de mi hermana, ella crea el mandal, el caso es que, cuando a mí me llegó esto, y estás con todo tu dolor, del duelo y tal, y recibes que una persona, ha creado eso, en toda esa situación, para mí eso fue precioso, a un nivel muy profundo, a veces es muy difícil, explicar ciertas cosas, porque son muy sutiles, Pero es como que, a nivel interno, algo se te, te hace un click, te alivia, no sé, te nutre, te nutre el alma, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, Lucía, le dimos una también, a un taller de mandalas, colorear el duelo, y yo que nunca las había hecho, pues hice un primer mandala, también para mi hermana, y luego hice un mandala, para el luto en colores, para el proyecto, que es el que tengo aquí, que nace un poco de una lágrima, que es el dolor, y todo lo que, lo fértil, ¿no? Que nació, alrededor del dolor, ¿no? Y cuando hemos hecho ese taller, yo he podido ver con mis propios ojos, lo que pasa, porque también es como una meditación, meditación que al final, tiene siempre el sentido, de parar la mente, y el chunchun este, ¿no? Y cuando te estás conectando con algo muy profundo, que puedes dedicar este mandala, a sanar esta emoción, este pensamiento que tengo, dedicar solo a la persona querida, se puede hacer muchas cosas, además tiene mucho que ver, con otras culturas, bueno, culturas ancestrales, que han utilizado los mandalas, también muy vinculados, al tema de la muerte, y del duelo, cuando empiezas a poner esos colores, y a crear esas formas, yo he escuchado luego, a las personas contar, lo que le había pasado en el taller, lo que habían retratado ahí, y es increíble, porque conectas con cosas, que a priori, no serías consciente, ¿no? Entonces, bueno, como que son esas ventanitas, que se van abriendo ahí, y puertas, que pueden servir, en un momento dado, pues para trabajar, todo eso que está ahí dentro, y que salen, pues con la música, con el dibujo, con las mandadas, con la escritura, por ejemplo, cuando yo escribí el libro, Luto en Colores, tiene que ver con volcar, la escritura es mi herramienta, lo ha sido siempre, como periodista, bueno, para mí eso fue volcar, hay un montón de cosas, me he encontrado a veces, en alguna charla, en alguna ponencia, se me acerca un padre, y me recita un poema, que le hizo a su hijo, ¿no? Cuando murió, y dices, claro, es que es increíble, es súper bonito, porque al final, cada persona tiene una manera, de conectar con eso, a lo mejor, es a través de la cocina, y creas platos, con los ingredientes, a través de tu ser querido, a través de las plantas, del huerto, de hacer un jardín, hay muchas maneras, de canalizar esa creatividad, y entonces, yo, cuando íbamos haciendo todo esto, de Luto en Colores, las propuestas, también un taller de meditación, porque para mí, la meditación, ha sido una herramienta básica, fundamental, en todo este proceso, y íbamos soltando ahí, todo esto, y no te pones a pensar una estructura, de lo que estás haciendo, y entonces, ahí apareció Ramón Valles, y lo quiero traer aquí, y por eso vamos a ver el vídeo, porque también yo sé que yo estoy aquí, en esta jornada, porque un día, Ramón Valles, le habló a José Luis Bimbel, del Luto en Colores, y de mí, y Ramón Valles, no pudo venir a nuestras primeras jornadas, que hicimos, del Luto en Colores en Madrid, pero nos mandó un vídeo, y ahí nos habló del método poético, y claro, cuando le escuché hablar de eso, pues me di cuenta, que eso era lo que estábamos haciendo, del Luto en Colores, y tiene que ver con esto, que os decía al principio, con conectar con otros saberes, con otras cosas, que de repente no sabes cómo, pero te ayudan, entonces, para no contarlo yo, pues le voy a pedir a José, que nos ponga el vídeo de Ramón Valles, que habla de otra cosa también maravillosa, que es la gratitud, y vamos a escuchar. Compartimos el vídeo. No está saliendo, ¿no? No. No. La muerte para mí no es nada más que el fin de la vida. Creo que hay muchas actitudes ante la muerte, muchas veces son absolutamente negativas, pero no siempre. Últimamente he leído un libro que me ha gustado mucho, que se llama Gratitud. Es un libro de Oliver Sacks, que es sus últimos ensayos, después de una carta que escribía el New York Times, explicando que tenía poco tiempo de vida, y que quería expresar la gratitud a la vida, a los amigos, a todo lo que había tenido, porque ha sido para él algo maravilloso. Entonces, posteriormente a esta carta hay un librito, que se ha sido traducido en castellano, que se llama Gratitud, y en el cual hay tres pequeños ensayos que escribió poco antes de morir. Uno de ellos a mí me gusta especialmente, se llama Sabat. Él era un hombre, fue un judío ortodoxo, nacido en el seno de una familia judía ortodoxa, que cuando él era homosexual, cuando su familia, su madre se enteró de que era homosexual, lo echó de la familia, y él realmente no tuvo más contacto ya con su familia durante mucho tiempo. Entonces, antes de morir, él quiso volver a visitarlos, y tuvo una excelente acogida, y entonces él visitó, y fue no solamente el bien acogido, sino también su pareja homosexual. Y sobre todo lo que recuerdo en estas últimas páginas, es el significado del Sabat. Él no era una persona que no era religiosa en absoluto, pero entendió el Sabat como un tiempo sin nada, un tiempo que regalabas absolutamente. Y este concepto es de las últimas cosas que él escribió, que él pudo compartir con los demás. Yo creo que en nuestra sociedad, realmente hace falta un mayor contacto de naturalización con nuestra desaparición y con la muerte, un agradecimiento a todo lo que hemos tenido y hemos podido disfrutar, y desear que continúe la fiesta. Una de las cosas que últimamente a mí me han no descubierto, pero sí que me han llamado la atención, una de ellas es la siguiente. Normalmente yo me he movido en un mundo científico, me he movido en la universidad, he dirigido investigaciones, he dirigido tesis, he hecho experimentos, bueno, muchas de estas cosas. Luego también me ha interesado mucho el mundo de la clínica, pero hay unas situaciones en las cuales realmente el método científico no nos sirve absolutamente para nada, y el método clínico es totalmente insuficiente. Cuando nos encontramos ante una situación, yo diría, inesperada, traumática, terrible, entonces hay que hacer uso de otra metodología para poder entenderla, comprenderla y asumirla, que es el método poético. Método poético lo descubrí a través de unas líneas de un libro muy bonito en cuidados paliativos que se llama, es de una médica británica que se llama Jonah Heath, y es el libro, es un librito, se llama Ayudar a morir. Entonces, en unas simples líneas de este librito magnífico, yo encontré lo que es el método poético. Contrapuesto al método científico y al método clínico, el método poético lo que significa es aceptar, ver, observar, escuchar la realidad tal como se presenta y tratar de afrontarla con todos realmente su complejidad. El método científico lo que trata es de entender la realidad a través de la simplificación, a través de modelos, a través de diseños, a través de otras cosas. Entonces, el método clínico de lo que trata es de aplicar el método científico a casos individuales y entonces ver cómo funciona, observar lo que pasa, introducir cambios, etc. Pero hay veces, por ejemplo, ante una pérdida, ante un suceso traumático, ante una violación, ante realmente un terremoto, ante un hecho de la naturaleza o de los humanos terrible, no hay tiempo, ni sirve para nada el método científico, no tenemos tiempo para adoptar el método clínico y lo único que podemos hacer es afrontar la realidad en toda su complejidad y entonces lo que nos sirve es lo que podemos decir inteligencia tácita. Hay dos tipos de inteligencia, una inteligencia que podemos, o si queréis, de conocimientos, unos conocimientos que podemos adquirir a través de libros, a través de conferencias, a través de experiencias, pero hay un conocimiento tácito que lo vamos adquiriendo a través de las vivencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, a través de los libros y también a través de los viajes, a través de cosas que nos pasan, a través de ver. Y hay cosas del conocimiento tácito, es decir, sabemos muchas más cosas de las que creemos saber o de las que podemos comunicar. Entonces, cuando nos encontramos frente a esta situación insólita, esta situación traumática, entonces, todo esto no sabemos cómo, pero funciona y nos sirve. Y podemos actuar de una manera que sólo podríamos hacerlo si no tuviéramos, habiéramos adquirido esta riqueza a través de nuestras propias experiencias. Entonces, ¿cómo se adquiere el método tácito? Pues se adquiere viendo buenas películas, viendo buenas novelas, reflexionando, teniendo amistades nuevas, conociendo cosas e integrando todo esto en nosotros. Pues esto es eso que él dice, que sabemos muchas más cosas que las que queremos saber. Eso yo lo he experimentado en mi propia vivencia y lo veo continuamente en la cantidad de personas que tengo la suerte de conocer, en los encuentros que hacemos en los dos colores, en lo que está pasando ya mismo al otro lado, en todas las personas que estáis aquí. Yo cuento desde un lugar, que es mi vivencia, mi proceso de aprendizaje, la indagación que yo he hecho estos años sobre la muerte, sobre entender y amplificar un poco más la mirada en estos temas. Pero claro, al otro lado tenéis cantidad de vivencias, de conocimiento, un montón de cosas que tienen que ver con esto que decía él, que es un conocimiento propio que creamos ahí. Entonces lo bonito y en todo lo que hacemos en el otro colores, tiene que ver con esto, con que esa sabiduría personal, al compartirla, teje cosas también de la sabiduría colectiva y en concreto, sobre el tema de la muerte, está ahí, si queremos mirar en otras culturas, en otras ediciones, en otros países, por supuesto, tiene tanto que ver también con la diversidad, con el poder salir a mirar a otro lugar, como es la muerte en las culturas africanas, en la cultura mexicana, en otros sitios, incluso en nuestras propias familias, y digamos hacia atrás, nos vamos a encontrar con vivencias muy enriquecedoras y fascinantes. Aquí en España, en Galicia, he tenido la suerte de ir varias veces también, hacer cosas bruto en colores, y me he encontrado con un patrimonio riquísimo, cultural, en torno al tema de la muerte, con una forma de naturalizar cómo se relacionan las personas, con quienes no están, con todo ese mundo de lo invisible, y esto lo tenemos aquí muy cerquita, y yo no sabía nada de esto, antes de la muerte de mi hermana. Entonces, cuando se nos abre esta vía, resulta que todo estaba ahí, que yo no lo supiera antes, no significa que ese conocimiento no esté, o que yo hace diez años no experimentara ciertas cosas, no significa que ahora no las pueda experimentar. Entonces, tener siempre esta perspectiva me parece interesantísima, ¿no? Y así es como aprendí también que la muerte es transformación, y que había un momento que yo también con humildad tenía que ver que tenía toda esta vivencia para mí, y desde luego no era la periodista la que estaba recibiendo todo esto, no era mi título universitario, no es, claro, evidentemente, yo no estoy situada, cuando os estoy hablando ahora, si acaso, podrá tener que ver la parte de comunicadora, que es la que me puede facilitar, y comunicar un poco, pero no tiene nada que ver con la silvia del título, del tal, no, no es esto, ¿no? Es una vivencia personal profunda la que me ha hecho transitar este camino y que lo tengo en colores y hacer todo lo que hacemos ahora, unido a mi interés por querer formarme en otro tipo de áreas e investigar mucho más sobre el tema de la muerte y de esa transformación que es. Siempre me gusta decir que cómo sentimos también a nuestros seres queridos en nuestra vida, es algo muy único, muy personal, muy, muy fascinante, también cuando se da el espacio sin juicio para que las personas puedan comunicar, hay experiencias preciosas, ¿no? De cómo podemos hablar de esto también, sin miedo, sin miedo a que los juzguen externamente porque pasa un poco esto. Y ahí también, me he encontrado personalmente, profesionales del ámbito de la psicología que me han dicho que con lo que saben hoy sobre la muerte, no hubieran medicado hace años a personas que les estaban contando algunas vivencias sobre cómo se relacionaban con sus seres queridos muertos, fallecidos, vamos a ver. Y no voy a entrar mucho en esto, pero sí que me parece muy importante también poder abrir esa mirada para entender que cuando alguien a lo mejor me está comunicando algún tipo de experiencia, de vivencia, no necesariamente tiene que haber algo ahí patologizado, no tenemos que mirarlo con miedo, sino que se puede ver desde dónde le nace contarlo y aunque tú, en tu mente, en tu estructura cerebral no puedas entender esa vivencia, si puedes abrirte a recibirlo desde otro lugar, sin miedo, hay algo muy rico y muy valioso también. Y esto está, si sacas el tema en las familias, ha estado rato, al pasar, como no hablamos de ello, se nos ha olvidado, todo este patrimonio que hay en torno a la muerte, todo ese conocimiento, todo eso que se transmitía de generación en generación, de cultura en cultura, porque antes no era así, hay culturas ancestrales que tenían una vivencia de todo esto, una naturalización mucho más profunda. Es nuestra sociedad la que no quiere mirar a eso porque nos pone delante una pantalla muy incómoda. Pensar en la muerte me hace pensar en mi propia vida, me hace tomar conciencia de las cosas, pero es fascinante y es fascinante porque me permite situarme en un lugar que es muy valioso, que a medida que yo tomo conciencia que voy a morir y la muerte está ahí, la vida se hace también mucho más plena y cobra una dimensión de muchos colores y percibimos todo y la belleza, los instantes, los momentos y el honrar el momento presente y el cómo sentimos y honramos a quienes no están, que tiene que ver también con cómo recolocamos esas ausencias en nuestras vidas para que sea algo que no nos pese solo desde el dolor, sino que sea también un empuje y un impulso. Esto tiene que ver con el vídeo que os quiero poner ahora, que es otra de las iniciativas que abrimos desde Luto en Colores, que como os digo se podría extrapolar a cualquier tipo de trabajo que se haga. Igual que antes hablaba con la escritura y se me olvidó nombrar, me contaban en la biblioteca del Retiro y como estaba tan cerquita del Niño de Jesús habían hecho un proyecto interesantísimo con la planta de psiquiatría de menores. Que bueno, ahí también habría mucho que hablar porque claro, como a veces adolescentes están en áreas de psiquiatría con menores muy infantilizados en la decoración, en las cosas. Bueno, esto da para otro tema, pero me acuerdo que me contaban esto también, como un adolescente de repente se puede sentir en un entorno como que no le está hablando y le está infantilizando muchísimo. Pero bueno, a lo que voy es que hicieron un taller de escritura también en esta área de psiquiatría y fue interesantísimo también, como los adolescentes conectaban con contar a través de la escritura todo esto que tenían dentro. No digo que tenía que ser siempre la escritura, pueden ser un montón de técnicas o de áreas, pero que nos conectan nuevamente pues a todas, esto que hablaba Ramón Vallés y esto de abrir puertas desde diferentes lugares. Y lo que os voy a poner ahora el vídeo tiene que ver con hacerlo desde la fotografía, que hoy tenemos todos un móvil y es muy fácil pues retratar, ¿no? Y la propuesta era, se llama Retratando las ausencias y la propuesta era que las personas retrataran su ausencia, cómo conectamos con quienes no están y qué nos hace sentir que están ahí o cómo nos relacionamos con ellos. No a través de la imagen de esas personas que han fallecido, sino a través de objetos, de situaciones, de lugares, de cosas que nos hacen pensar en ellos. Entonces lo que pasó fue precioso porque la gente mandó unas fotos increíbles, muy creativas y acompañadas de un texto que explicaba qué significaba y qué representaba eso. El vídeo recoge solo algunas, había muchas más, incluso hicimos una exposición física en un par de centros culturales en Madrid, pero bueno, el vídeo no es solo de duelo por suicidio, sino que se incluyeron también otro tipo de duelos y de muertes para que lo veáis. y de muertes y de muertes para que lo veáis. y de muertes y de muertes y de muertes y de muertes para que lo veáis. y de muertes y de muertes y de muertes para que lo veáis. y de muertes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y había una asociación de padres y madres que habían perdido a sus hijos y a sus hijas y cuando vieron este video, pues ellos propusieron a la psicóloga de su asociación que querían hacer eso también. Entonces, esto es lo bonito de todas las herramientas que vamos generando. Pues que alguien le inspira y quiere recoger eso de hacerlo ahí o darle una vuelta, hacerlo de otra manera y nos vamos amplificando la vivencia desde otros lugares. Y esto es siempre maravilloso. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cómo estoy de tiempo? Entonces, con lo que yo sabía en ese momento, con lo que estaba dentro de mis capacidades, de mis circunstancias, de lo que fuera, lo ponemos desde ahí. Y juzgarnos con el paso del tiempo, claro, es muy fácil, ¿no? Porque si yo hice más cosas y miro hacia atrás, pues claro, me saco el látigo y entonces eso es muy duro, ¿no? Cuando hacemos este juicio. Y traslado esto por todos los profesionales que desde el otro lado estáis ayudando y sosteniendo un montón de pacientes. Se hace lo que se puede en cada lugar, siempre. Pues desde la intención, desde el amor, desde lo que está en nuestra mano. Entonces, esta parte de ser amables también con lo que hacemos y lo que ofrecemos en cada momento, porque no lo podemos hacer de otra forma. En ese instante, en ese momento. Verlo, como os digo, a posteriori, claro, es muy fácil señalarte cuando tú ya has adquirido más conocimientos, más sabiduría, sabes lo que ha ocurrido y miras hacia atrás. Claro, es una perspectiva muy cómoda, ¿no? Y como os digo, para sacar el látigo y machacarnos. Pero en el momento presente, cada cual actuamos con lo que está en nuestra mano, con las herramientas que tenemos, con el conocimiento que tenemos, con las posibilidades que tenemos, con las limitaciones que tenemos también. Y esto está muy bien, reconocernos en esa vulnerabilidad y en esas limitaciones, ¿no? Y porque cuando tenemos esta mirada amable hacia cómo estamos ante cada situación, también lo emitimos, ¿no? Pues si estamos en esta autoexigencia tan grande, al final se crea algo que es muy rígido porque nunca vamos a poder llegar a, no sé cómo decirlo, al 100% de todo lo que hacemos, ¿no? Hay que dejar esa parte para lo que no controlamos. Y para retomar el tema este del control, de lo que se nos escapa de las manos, aunque cueste que la muerte nos pone delante todo el rato esto, la parte que no podemos controlar, que la muerte está ahí. Y es un juicio moral pensar si esa muerte es correcta, es incorrecta, es antes, es después, debería ser, no es como debería ser, ha sido. Y un poco lo que pesa mucho en el tema del suicidio es el juicio moral que le ponemos también, ¿no? A esa situación, al pensar si una persona tiene derecho, en un momento dado, a dejar de sufrir o no. Entonces, esto es un componente moral también, es como yo lo veo, desde fuera, ¿vale? Hay que estar también dentro de la persona y entender que hay muchas dimensiones de esas personas que a lo mejor yo no conozco o no sé, ¿no? Y llego hasta donde llego, pero hay otra mucha parte de la vivencia interna de esa persona que no conocemos, porque no la comunica y porque a lo mejor ni ella misma puede conectar con ella, ¿no? O con saber muchas de las cosas que hay ahí, ¿no? Yo digo que todo esto de comprensión hacia adentro se emite porque cuando podemos situarnos en ese lugar, lo que emitimos hacia afuera tiene consecuencias y es muy sutil, pero se mueven muchos hilos también. O sea, por eso es tan importante el lugar desde el que estamos, desde donde nos situamos, ¿no? En el tema del control los quiero contar también otra historia y porque me ha traído, sí, era justo José Luis Binvega, porque yo le conté el otro día que hoy era justo el cumpleaños de mi hermana y me mandó una canción de un artista, creo que era de Gambia, y me contó que era la primera mujer que profesionalmente tocaba la cora, porque había sido un instrumento tradicionalmente de hombres. Entonces, cuando me nombran los de la cora, claro, yo me voy a Sida y a la historia y a todo lo que nos pasó y por eso os lo quería traer hoy también, no tiene que ver con la muerte de suicidio, sino con la muerte de peques, de bebés, que es estas muertes que nos cuestan tanto también afectar e integrar, pero bueno, como pasó esto bonito, cuando él me manda la canción y a mí me viene lo de Sida, lo quería contar porque hoy también le he compartido esa canción de José Luis a Eva, que es la mamá de Sida, y lo que nos ocurrió es que un año, yo creo que era un año después, después de la muerte de mi hermana, Eva, que es una de sus grandes amigas, se había quedado embarazada de Sida, fue un embarazo muy bonito, muy de compartir también, como ya dice siempre, con la tribu y creo como un grupo de mujeres para darle la bienvenida a Sida y para que compartiéramos, cosas ahí, era un grupo de WhatsApp, pero también un grupo físico para reunirnos, ritualizar, que al final esto de ritualizar y de crear pequeños rituales es muy bonito, poder compartir así en tribu, como dice ella. Y de nuevo la muerte apareció cuando nadie se lo esperaba, cuando ni siquiera te, que es la primera vez que me encontraba también de cerca la muerte de una bebé, y Sida nació y a los 40 minutos de vida murió. Y esto sucedió en un hospital en Madrid, en un país con sanidad pública, con todos los medios, con profesionales, con la ciencia, la tecnología, todo a disposición de ese bebé, todo el embarazo había ido bien y no había ningún síntoma que pudiera pasar eso y el corazón de Sida latió durante cuarenta y tantos minutos y luego dejó de latir y esa vida se fue. Y vuelvo un poco a esta imagen, yo estoy convencida que todo el personal que había, sanitario y no sanitario y la familia, todo el mundo estaba volcando su energía, su conocimiento en sostener esa vida y en sacarla adelante, pero esa vida se fue, con todos los recursos alrededor. Se fue la vida de Sida como se van en muchas vidas, también en los hospitales, pero de nuevo era como otro tipo de muerte que cuesta mucho nombrar, a los madres y padres les cuesta mucho hablar de esa muerte, porque pone una pantalla incómoda adelante, es como con el suicidio, ese tipo de duelos que nadie quiere escuchar, porque eso no pasa, sí, sí, pasa, claro que pasa. Y lo que hizo Eva, que fue maravilloso, es que ese grupo de mujeres que lo había llamado Bienvenida a Sida, para darle la bienvenida a su pe, que lo transformó en Despidiendo a Sida, y hoy en día ese grupo sigue existiendo y se llama Sida Aridad, por hacer el juego con la palabra sororidad. Y ese Despidiendo a Sida se convirtió en una experiencia de duelo compartida entre mujeres, que fue fascinante, en la que yo aprendí muchísimo también, y que tiene que ver con todo esto que os he contado de Luto en Colores, porque ahí compartíamos una canción, alguien veía a una estrella, como Sida es el nombre de una estrella, sacaba una foto, lo ponía ahí, todo lo que ayudara a nutrir a Eva en ese momento, ¿no?, de ese proceso. Y ella siempre lo ha contado, Eva también es psicóloga, pero ella dice que todo lo que sabe del duelo lo sabe por su vivencia, por la pérdida de su hija, luego se ha tenido que enfrentar también a otras dos pérdidas más de bebés, pero no porque en la facultad de Psicología, la verdad es que se dice, yo le puedo hablar del duelo a lo mejor un día, unas horas, con lo cual toda su sabiduría le viene de su vivencia y de lo que ha compartido a lo largo de este tiempo con otras personas también, ¿no?, que han tenido pérdidas y toda esa red de conocimiento que vamos tejiendo, cuando hablamos, contamos, nombramos, visibilizamos, que es esa red tan valiosa. Y entonces sucedió que ella durante el embarazo, su hermana contó una canción de Sida, de un artista africano, era de Senegal, es que no me acuerdo de los nombres ahora mismo de los artistas, y bueno, pues la compartí en el grupo, la escuchábamos, una canción preciosa, y cuando muere Sida, resulta que una amiga de Eva vivía en Senegal, justo en la zona donde vive el autor de esta canción que se llama Sida, y ella quiso saber la letra, ¿no?, Eva le pidió a su amiga que se podía contactar con él, y ella contactó y nos mandó la letra traducida, que era una lengua además muy complicada allí de Senegal, tuvieron que encontrar ahí una persona que les ayudara a traducirle, resulta que esa letra hablaba de una Sida, de la madre del cantante que había muerto también, una canción muy conectada al tema de la muerte, ¿no? Y es una pasada porque además ese hombre tenía una escuelita de Cora, de este instrumento, que es la canción que os contaba, que José Luis me mandó hace dos días cuando le conté los cumpleaños de mi hermana hoy, y hoy yo estaba contándole a Eva esto esta mañana y mandándole la canción también, diciendo, jo, José Luis me la sé saberlo a través de la Cora me ha traído la historia de Sida de nuevo, y me lo recuerdo de la canción y todo lo que pasó ahí, que siempre pasan cosas como muy conectadas y muy mágicas en torno a todo esto, y ella me estaba contando hoy que esta tarde de nuevo las amigas de mi hermana se van a juntar virtualmente cada una desde su casa para hacer la tarta que hacía mi hermana siempre en su cumpleaños, y esto es algo que ellas han hecho estos años desde que mi hermana murió, luego se juntan y hacen una tarta de galletas de chocolate, que es la tarta que hacía siempre mi hermana, y luego hacen una foto y nos la mandan a hacer un vídeo el año pasado, y para mí estas cosas son las que nos nutren y nos colorean el alma siempre, porque saber que tanta gente la sigue queriendo, la sigue pensando, la sigue recordando y que pueden compartir con nosotros eso es maravilloso, por eso cuando más hablemos, más rompamos tabúes, la gente también encuentra un espacio muy libre para homenajear a quienes no están y para poder compartirlo con los familiares, que es verdad que en el tema del suicidio, y quiero insistir en esto, es que cuesta mucho y a veces la gente se autocensura, entonces hay muchas familias que lo viven con mucha soledad el tema del duelo, porque hay esta dificultad de poder nombrarlo hablando, la gente alrededor no sabe cómo acercarse, cómo abordarlo, entonces que podamos darnos esta naturalidad o preguntar, como hizo Lucía conmigo, oye, preguntarle a Silvia si le puedo mandar el mandala que le he hecho a Esther, y yo dije, por supuesto, que me llegue, pero que alrededor también, que las personas que tienen cerca a gente que ha perdido a alguien por suicidio, no tengan miedo de acercarse a esa vivencia, de compartir, porque hay muchas cosas que nos pueden ayudar desde otros lugares, y a veces es que alguien te manda un dibujo, alguien te manda una canción, alguien hace la tarta de tu hermana el día de su cumpleaños, y que todo esto sirve muchísimo, de verdad, para quienes hemos atravesado ese dolor tan profundo. Y lo que os quiero compartir ahora es la canción de Rafa, la que hicimos en el taller de Creación Musical Colectiva, que os contaba, que es un taller que hicimos de tres horas, y bueno, pues como os decía, entre personas que no tenemos ni idea, ni de hacer música, ni de componer, ni nada, ¿no? Pero vamos lanzando ideas en una pizarra, se va armando, se va armando, y pasa esto, que es esta canción. ¿Qué es la canción? Es el amor, mi lugar de descanso, donde el dolor ya no me pesa tanto, y es que soltar me pose unas alas para volar hacia un lugar donde la ausencia es presencia y verdad. Poder mirar dentro de mí tus ojos al recordar, con mi abrazo de rozo se vuelve luz, todo lo que fuiste y dejaste tú, formando el negro en una brisa color gris azul, descansar de la luna y la culpa, abrazar esa luz que ahora es tuya, y sentir que se fue el huracán, y vivir porque en mis seguidas siempre tú coloreas mis días. Atravesar lo que es inevitable y descubrir que compartir deshacer el miedo a caer, a que se quiebre mi esencia de ser, yo soy la tierra que la lluvia invita a florecer. descansar de la luna y la culpa, descansar de la luna y la culpa, abrazar esa luz que ahora es tuya, y sentir que se fue el huracán, y sentir que se fue el huracán, y vivir porque en mis seguidas siempre tú coloreas mis días. descansar de la duda y la culpa, tiene que se fue el huracán, y sentir que se fue el huracán, y sentir que se fue el huracán, y vivir porque en mis seguidas, siempre tú coloreas mis días. Siempre tú coloreas mis días Siempre tú coloreas mi vida ¿Os ha gustado? ¡Qué bonito! Es que me ha pasado que, claro, he mandado el audio solo José, por eso yo no lo veía Porque no te mando el vídeo Me han mandado el audio solo, sí Claro, no me he dado cuenta Bueno, esta canción es un vídeo que grabamos el día del taller Y entonces tiene también la letra, los subtítulos Y tal, entonces en la web de Luto en Colores Ahí tenéis, hay un archivo de vídeos ya bastante importante De nuestras jornadas De materiales que vamos a ir colgando De las personas que han participado En la web también hay una guía de recursos Que está en construcción, siempre la iremos ampliando Con recursos sobre colectivos, ideas sobre la muerte y el duelo También de prevención del suicidio Hay alguna que íbamos también complementando Y también de derecha moridignamente Quiere decir, abarcando la muerte En toda su diversidad y pluralidad Desde la labor de prevenir Pero también desde la labor De respetar procesos de personas Que en un momento determinado Quieren ya finalizar un sufrimiento Esta es mi perspectiva, siempre de mucho respeto De mucha escucha De entender que la posición siempre es muy diversa Ante cualquier circunstancia Y que cada persona tiene también ahí su voz Pero insisto en lo que decía al principio Todo lo que podamos hacer por supuesto Por sostener y por ayudar Y esta canción que tiene que ver con personas Que hemos perdido a seres queridos Que somos las que la hicimos y la compusimos Me viene también para hablar directamente ahora A personas que han tenido pérdidas por suicidio Y saber que esto también Venimos de unos meses muy duros Bueno, lo de siempre que os voy a contar Si no se habla y no se quiere nombrar nunca Pues ahora tampoco se ha querido nombrar esto Y es verdad que por el virus Y por todo lo que hemos vivido Pues bueno, ese ha sido un tema muy central Pero claro, han seguido sucediendo muchas muertes De muchos tipos De diferentes enfermedades y de suicidio Específicamente Y por los datos que llegan de un lado y otro Parece que los meses de confinamiento Han sido también especialmente duros Para personas que han tenido que quedarse en casa Sin poder salir Entornos familiares Que ha habido situaciones muy asfixiantes También por problemas de salud mental Por no tener los apoyos necesarios Por cosas que se nos han concentrado Mezcladas con toda la ansiedad El miedo que se ha vivido por toda esta situación Y ahí está de suicidio Me ha pasado incluso en alguna entrevista Cuando he intentado nombrarlo esto Me he dado cuenta que no se quiere oír al otro lado En un momento que me entrevistaban Sobre la muerte y el duelo Pero solo parece que era la muerte por COVID Y yo decía Sí, eso existe Hay gente que contacta bruto en colores Obviamente por pérdidas por COVID Pero yo les decía Pero no es la mayor parte de la gente La mayor parte de la gente Que contacta con el proyecto Es de que con pérdidas por suicidio Con otro tipo de pérdidas Muy diversas Por diferentes enfermedades Pero sigue siendo un tema Al que no se quiere mirar Ya sabéis El tabu que hay también Los medios de comunicación para el arresto Que poco a poco Cada vez más Y se va abriendo Y con jornadas como esta Y con todo el trabajo Que hacéis tantos profesionales Pero sigue siendo algo Que no queremos nombrar Por este miedo Porque tiene que ver Con nuestros propios tabúes Y bloqueos Y claro Lo que no nombras No es verdad que no exista Lo que no nombras Sigue existiendo Lo que pasa es que No lo quieres abarcar No lo queremos mirar No lo queremos ver Yo creo que no le hace Ningún bien El silencio Ni al tema del suicidio Ni al tema de la muerte Ni al tema del duelo Creo que cuanto más Sabremos Nombremos Visibilicemos Más recursos y herramientas Vamos a tener Todas las personas Para enfrentarnos A estas situaciones Así que Para mí Ahí está La clave Lo que habéis hecho hoy A lo largo de todo el día Y bueno Lo que vamos a ir Sembrando Y haciendo Poquito a poco Desde diferentes ámbitos Así que yo Yo ya Me apetecería escucharos Porque tengo una sensación Que he hablado muchísimo Y me encantaría Que al otro lado Yo estoy segura Que con todo lo que hemos hablado Lo que habéis visto Tenéis cantidad de cosas Que aportar De experiencias De vivencias De conocimientos Lo que queráis compartir Porque sería muy interesante También recoger Eso que hay ahí Al otro lado Así que si te parece José Pues podemos Ceder la palabra Sí Y si os parece Antes de que Empecemos con Ceder la palabra Vamos a hacer La verificación De participación ¿De acuerdo Silvia? Vamos bien de tiempo Con lo previsto Nos quedan todavía Media hora de taller Y creo que lo vamos a disfrutar Ahora con la participación De todos ¿Vale? Voy a compartir con vosotros Por pantalla Vamos a hacerlo Muy rápido ¿Vale? Voy a compartir con vosotros Lo que es la verificación De participación En este taller ¿Vale? Pues recuerdo Que estas jornadas Virtuales Prevención del suicidio Tienen reconocimiento De interés científico Y como habéis participado En el taller En el taller número 3 Pues podéis Hacer Vuestra verificación De participación Y tendréis un certificado Específico De participación En el taller Tenéis que entrar Tenéis que entrar En esa URL El sistema El sistema El sistema Tenéis la opción De levantar De levantar Mano De esa forma A mí el sistema Me avisa De forma automática Si alguien Tiene alguna dificultad Para acceder a esa opción Bueno, porque haga algún gesto Con la mano Y nosotros Le accedemos la palabra Yo, bueno Para empezar Silvia Quiero decirte Que buscaremos Ese vídeo Con esa canción Para tener también La imagen Y los subtítulos Pero te digo Que ha sido una experiencia No ver la imagen Y los subtítulos Ha sido una experiencia Nueva Creo que Yolanda Está de acuerdo conmigo Porque veo que Que mueve la cabeza Y la verdad Que yo me he quedado Un poco Impresionado Porque ¿Cómo puedo Agudizar un sentido Cuando los otros No están funcionando? Entonces Mi sentido del oído Se ha conectado Directamente al cerebro Y me ha transmitido Algo que hubiera sido imposible Si hubiera visto la imagen Por supuesto Quiero disfrutar también De esa imagen Y de esos subtítulos Y voy a acceder Al espacio Que ahora después Daremos otra vez Acceso por página O A través de una diapositiva Daremos la URL Y demás Para que todo el mundo Pueda acceder Pero ha sido una experiencia Maravillosa Gracias Silvia Estoy de acuerdo contigo Porque a mí me ha pasado Que primero he dicho Onda Se manda el audio Si no se ve nada Pero luego Cuando hemos entrado La canción desde ahí Solo desde el sonido Ha sido precioso Porque bueno A mí siempre me emociona Mira que la he oído 55 millones de veces Pero siempre es muy especial Porque claro Siempre que la hago Es diferente Porque ahora la he estado Escuchando con vosotras Y con vosotros Entonces es diferente La vivencia de hoy De hacer esto hoy De cómo llega la canción A través del audio Y de lo que mueve Para mí ha sido también Muy bonito Hacerlo así Sin verlo Así que todo pasa por algo Siempre Hoy no se tenía que ver Seguro Bueno ya tenemos a Piedad Que le vamos a ceder la palabra ¿Vale? Piedad Te acabo de ceder la palabra Y solamente tienes que activar Muy bien Cuando tú quieras Vale Bueno yo primero Muchísimas gracias Silvia Por la Por la vivencia ¿No? O sea por cómo además Lo transmites Y lo has compartido Y te lo quería agradecer Y tenía una Una pregunta A ver si 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 se acertela Los grupos Con los que trabaja Suelen ser grupos De duelo Todo De personas Que han perdido A alguien Por Bueno Por cualquier tipo De muerte ¿No? Pero Hacéis algo Que tenga que ver Con personas Que están Con ideas suicidas Y que esto Pudiese ser Una participación Terapéutica Para Para poder Vivenciar Desde otro lado Ese sentido de vida Que hablábame esta mañana ¿No? O sea Ese grupo Que se genera Con personas Que han tenido Otro tipo de experiencia Y que A través de A mí me gusta mucho Cómo trabajas Que me recordaba mucho Cómo trabajo Yo según creo Cosa en terapia ¿No? Esa parte de la fotografía Y demás Pero si habíais pensado O si ya lo hacéis Incorporar a personas Que tengan ese tipo De ideación Para Para que de repente Descubran algo Que ellos a lo mejor No Esa ventana No de la que tú hablas Pues mira Al final la vida Te va poniendo delante Las cosas Y yo cuando empecé El proyecto Estaba centrada Solo El duelo 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 La pérdida Y entonces Lo que pasaba Es que Gente que tenía Ideas suicidas Resonaba Con algo De Luton Colores O con el Escucharme a mí Hablar de esto Y contactaban Y pedían esos espacios ¿Vale? Entonces al principio Era como Muy reticente Porque yo estaba Como no Solo tenemos que hacer Duelo Pero a medida que Luton Colores Se ha ido avanzando Y se ha ido abriendo De hecho hay otro taller Específico Para abordar la propia muerte El de abrazar la muerte Para abrazar la vida Que un poco Abrir las orejas Y escuchar Que se estaba demandando Al otro lado Y antes de que pasara Todo esto El confinamiento Y todo Bueno Estaba ahí moviendo hilos Para poner en marcha Efectivamente ese espacio Porque ya es mucho tiempo Pidiéndonoslo al otro lado Personas directamente Podéis generar Un tipo de grupo O taller Para hacerlo Desde este otro lugar Que como siempre digo Es simplemente complementario A todo lo que existe Por supuesto La atención profesional La atención psicológica Médica Psiquiátrica Todo lo que hay ahí Pero es un espacio distinto Ya veis Desde donde lo hacemos En el duelo Poder generar esto también Desde otro lugar Y llegó El frenar todas Las actividades Y todo lo presencial De Duton Colores Con marzo Como nos ha pasado En tantas cosas Pero eso está ahí Durante estos años Si me ha pasado A título personal Individual Bueno Pues compartir Con personas Que estaban ahí O que están ahí Desde una manera Como deciros Muy No sé A otro plano No de forma pública No a través del proyecto No a través de Duton Colores Sino en otro sitio Y yo también he ido aprendiendo Mucho de esto Es muy bonito Y entonces Bueno Creo que el siguiente paso Que se dará Duton Colores O poco a poco Vemos como lo hilamos Si tiene que ver Con crear también Algún tipo de taller Para compartir Entre varias personas En modo presencial Pero que todo esto Va llegando Cuando yo aprendo También a ver Qué es lo que la vida Va poniendo delante O qué es lo que la gente Va pidiendo Va demandando Y esto es muy interesante También porque a mí Me hace avanzar también En determinadas direcciones Y no ser tan rígida Que es lo que os he contado Yo también Claro Trabajo personal Que no hacemos que de cada uno Entonces yo Lo mío Y lo que me quedará Pero en esta estructura De decir No, yo solo abordamos Temas de duelo De muerte Pues no Resulta que Algo del proyecto Estaba resonando también En personas que tenían Otras necesidades O que les gustaría Compartir espacio Desde otro lugar Y bueno Eso me gusta Que me lo preguntes Porque es algo Que está ahí también Pero te quería preguntar A ti Ya que nos has contado Que muchas de las cosas A ti te resonaban Porque trabajas ahí Y trabajáis Desde la fotografía Que nos contaras Un poco también Puedes abrir el micrófono Pidata Vale Gracias Silvia No, me encanta Escucharte Y te voy a dar Una llamada Te voy a hacer Una llamada O algo Bueno Y es que habitualmente Cuando trabajo En sesiones individuales Sí que utilizo Mucho la parte simbólica Para que las personas Se puedan expresar De hecho Mis sesiones Las hago A lo mejor Caminando por el retiro Por Madrid Río En espacios abiertos Donde Donde La persona Fluye de una manera distinta Que está sentada En un espacio Ahora con el coronavirus Me ha venido Estupendo Porque Cuando yo Yo lo planteo así De toda la vida Y hay gente Que a lo mejor Le pregunta a sus hijos A sus parejas Pero a donde os veis En el retiro Y ellos Están encantados De la vida Y ahora con el coronavirus Pues es una pasada Porque nadie te pone el problema Porque estás al aire libre Entonces como que es mejor Entonces utilizo mucho La parte simbólica De las fotos Por ejemplo Para hablar de ellos Y su soledad Entonces les hago Que fotografien cosas Que sean Que a ellos les inspire En soledad Para poder hablar sobre eso Les hago incluso Que se vayan a dar Un paseo por la gran vía Solos En el sentimiento De soledad Para ver cómo se encuentran Con ellos mismos No hablo de un vínculo De un tema De estas características Pero Si que les voy poniendo Esto Luego por ejemplo Les hago que hagan Mandalas De estos que yo hago Los crean ellos mismos También Que son sencillos de hacer Porque son trazos Que no empiezan Y demás O trabajo también Con el tema De la banda sonora De mi vida A través de la banda sonora De su vida Vamos sacando temas Bueno Voy Escritura libre Escritura rápida Entonces es una forma Que yo trabajo habitualmente Mis sesiones individuales Cuando trabajo con alguien Que además Tiene algún tipo de idea Que va un poquito Más allá Pues Estos temas Se sienten cómodos Hablándolo Porque yo al suicidio Le llamo suicidio Y entonces por primera vez Se sienten con que Pueden hablar O a veces me dicen Es la primera vez Que puedo hablar de esto Sin necesidad De tener que decir Otra palabra O de no decirlo Y entonces Es como que baja la intensidad Y empiezan a trabajar Y luego A nivel colectivo También en grupos De educación emocional Pues también trabajamos Un poco Con el movimiento Con la terapia Con pintura Más tipo de arteterapia Y demás Con la expresión Es un poco Una mezcla Y es Yo creo que Donde las personas Una vez que se sienten cómodas Porque al principio A veces Yo estoy haciendo aquí Se empiezan a soltar Y empiezan Como a reaccionar A sentir De una manera distinta Y como además No hay juicios Pues Todos están en la misma La sensación de libertad Es muy grande Entonces salen cosas Muy bonitas Y bueno Qué bien Muchas gracias Qué bonito Qué bonito Cuando has hablado Del aire libre Se me ha olvidado Antes hablar también Porque la naturaleza Claro Es un pedazo De herramienta Que tenemos también Para sanar Y para mí lo ha sido En el proceso de duelo También Los paseos entre los árboles El sentir que ahí También nos conectamos A otra cosa Y ahora que estamos Con tanta necesidad Hemos tenido que estar ahí Más alejados Del aire libre De la naturaleza Pero me parece Sobre todo también Para los niños Y las niñas Un lugar en el que Sanamos Y conectamos Con otras cosas También es importantísimo Y no es un tema menor Es tan importante Como otros Por eso Cuando hablaba Ramón Valles Antes así Del método poético Es que coexiste Junto a los demás métodos No es ni mejor Ni peor Es igual de importante El método científico El académico El tal El no sé qué Y es tan método poético Que tiene que ver Con todas estas cosas Que son igual de valiosas Igual de valiosas Y merecen Que las miremos Desde ahí ¿No? También Por eso Me ha gustado Que lo cuentes Porque se me había olvidado Nombrar antes El tema de la naturaleza Genial Muchas gracias Gracias a ti Piedad Genial Mira tenemos a Gema Que quiere intervenir Gema cuando tú quieras Bueno Muy buenas tardes Te quiero agradecer Silvia Bueno Por supuesto La Escuela Andaluza De Salud Pública Es fascinante La jornada Pero Silvia La verdad es que Cuando te escuchaba Era como una sensación De encuentro En todo lo que planteabas Absolutamente maravillosa Yo he tenido la fortuna Yo he tenido la fortuna Y digo fortuna Con conocimiento De lo que estoy diciendo ¿No? De haber tenido Dos intentos De suicidio Y no haberlo conseguido Y me resuena De abarcar el tema Repensar la muerte De pensar la muerte Creo que ofrece Muchísimas posibilidades Para la vida Así que De verdad Que gracias Muchas gracias A ti Por compartir esto Yo Bueno Yo me voy a lanzar A preguntarte Y solo si te apetece Si te apetecería Compartir Algunas de las herramientas Que a ti te han ayudado Y que te han servido En este camino Si Gemma Lo tienes abierto Yo creo ¿No? Un momentito Vamos a comprobar Gemma Vuelve a abrir el micrófono Disculpad Que lo había cerrado Pues Mira Yo En mi caso Yo seguí Como muy enfadada Con la vida Después de esas dos Tentativas Pero Tuve la La refortuna Digamos De pasar por un proceso De enfermedad Muy complicado En otra etapa Ya distinta De mi vida Mis dos tentativas Fueron Cuando era adolescente Y Ese encuentro Más Tangible Digamos Con la muerte ¿No? Que tuve la fortuna De poderme preparar Emocionalmente Para decir adiós Pues Eso Eso fue lo que me hizo Encontrarme De verdad ¿No? Y Creo que ahí La clave fundamental Fue la amabilidad La amabilidad Con Todo lo que aparecía Con Con todas las dificultades Horribles Con todos los arrepentimientos Que me llegaban De un montón de cosas Y sobre todo La sensación Cuando entré en quirófano De De ir en paz Conmigo misma ¿No? Y tener esa confianza En que ocurriese Lo que ocurriese Estaba bien Y lo digo Con todo el respeto Y con la dificultad Que sé que entraña Para muchas personas Esto Pero además Yo tenía dos hijos Que eran pequeños En aquel momento Esto fue hace seis años Y Jolín Es que Realmente Confiaba plenamente En su capacidad Para afrontarlo ¿No? Y me parece Que mirar de esa manera Es importante Mirar Más allá Del dolor Que supone Afrontar Algo Tan duro ¿No? Creo que la amabilidad Es fundamental Y el encuentro honesto Con uno mismo ¿No? Haciendo una exploración Así como curiosa Como de Descubramos Que hay ¡Wow! ¡Qué maravilla! Gemma Muchas gracias Por compartir eso Porque has comentado Bueno Es que para mí Siempre es increíble De verdad Cuando os escucho Porque te das cuenta Es que al final Como la vida Te pone Otra vivencia Otro camino Para que tú Conoces con otras cosas Y es fascinante ¿No? Y cuando hablas De la confianza Y de cómo tú Hay un momento Que te entregas A esa vivencia A esa situación Y confías Y además confías En que tus hijos Van a tener también Las herramientas Para salir Justo ayer Yo estaba hablando Con un padre Que bueno Está en un proceso En el que su hija Pues también Pues hay un tema De miedo también A que Bueno Por ideas suicidas Y esto Y hablábamos De esto De lo difícil que es Pero también De ver Que a pesar De que haya Todo eso En esa persona De dificultades De temas De problemas De salud Mental Que no se nos olvide Nunca Que también Hay esa persona Sigue teniendo Unas capacidades Y unas fortalezas Increíbles A veces no lo sabe Y no lo sabemos Solo hay que conectar Con ellas también Y saber que están ahí Y confiar Y Y hace su camino Y eso Estar ahí Cada cual es suyo Como digo Porque más Integrada que tengo yo La muerte No la puede tener nadie Con lo cual Sé perfectamente Que si el final De la vida Tiene que llegar Ahí va a llegar Pero que no se nos olvide Esta parte De confiar siempre Porque a veces La mirada que tenemos Es de Como diría Esta mirada De no ver Las capacidades De la persona Con lo cual Esa persona Tampoco se las ve Y Lo importante Que es que alguien Te mire con confianza De decir Si me muero Pues tus hijos El saber Que seguirán adelante Bueno pues También Si tienes miedo Porque un familiar Vaya a acabar decidiendo Pero si podemos Cambiar esa mirada De decir Lo entrego Entrego esta situación Confío en ti Pase lo que pase Es difícil Pero tú a veces Pase lo que pase Va a estar bien Es muy difícil Vendrá dolor Vendrá un proceso Muy largo y tal Pero si podemos Soltar eso Hay un espacio ahí También que es súper liberador En el que te entregas La diferencia Confías y confías En otra persona Y eso es Maravilloso Poder hacerlo Bueno gracias Te animo a que lleves Adelante todo así Con esa belleza Y con esa parte Sensible Pero Con un coraje Interior sereno ¿No? Bueno Estoy dispuesta A afrontar El momento En el que Me toca estar ¿No? Y confiar En esas capacidades Que a primera vista Pues es como que A veces se resisten Un poco ¿No? Pero bueno Con espacios así Estoy segura De que conseguiremos Hacer cosas Necesarias Gracias Gracias Silvia Tenemos a salud Que que nos ha pedido También la palabra Salud Como tú quieras Buenas tardes Ante todo Gracias Silvia Por tu ponencia Porque ha estado muy bien Me ha gustado muchísimo Y yo te quería comentar Porque al principio Cuando tú empezaste A hablar de la creatividad La creatividad La creatividad Y el duelo Y a mí me recordó De otro ámbito Totalmente diferente Porque era un caso De violencia Y ella A raíz de Ella era víctima De violencia De género Pero A raíz ya De separarse Del maltratador Y ella inicia Una terapia Pero siente Describe lo mismo Que tú Siente algo Que tiene que desarrollar Lo que tiene Sacarlo fuera Y entonces Ella empieza Que nunca se había dedicado Empieza a hacer esculturas Y llega a hacer Exposiciones de esculturas Y era increíble Porque incluso Lo llevó allí Y presentó Y ella Presentó Una escultura suya Porque además Un vínculo emocional Muy grande Porque era El desarrollo de ella De lo que Ella era A lo que De repente Esa evolución A través de la escultura Y además Ella lo describía así Lo necesitaba Necesitaba sacar De alguna manera Lo que tenía dentro Y era A través de la creatividad Y quería comentarlo Porque me había hecho Recordar eso Qué maravilla Es precioso Es que Es que ves Es que siempre hay cosas Que Siempre hay cosas nuevas Que a mí me dejan fascinada La capacidad De esta mujer Va a través de la escultura Reflejarse ya en ese proceso Y en esa evolución Y en esa transformación De todo lo que ha hecho Con su vivencia de dolor Es increíble Es precioso Sí, ella Ella a través Ella lo describe así Esa escultura Está su transformación De cómo ella era Cuando ella te lo explica Entiendes la escultura Y es su Y es su Su vivencia No sé si decirte Como de ser Un gusanito Un capullito A de repente Esa mariposa Donde ella es capaz Ella ya es independiente Y Puff Lo crea Y tiene que plasmarlo Tiene que sacarlo fuera Y es a través de la escultura Es un proceso de duelo Quizás Es otro duelo Diferente No sé si me oís bien Porque veo que me está dando problemas Te escuchamos perfectamente Es un duelo diferente Porque Vale Es un duelo diferente Porque Pienso que es una ruptura Con su pasado Con todos sus proyectos Que tenía Y que Bueno Pues que la vida Le da otra cosa diferente A lo que ella esperaba Romper con todo eso Y ella lo hace Lo Crea Lo nuevo Y le pide su mente Y su corazón Crear algo nuevo Qué maravilla Muchas gracias Por compartir esto Y que Es que es tan intuitivo Cuando esto sale Cuando se da el espacio Y sale Es que está ahí Está dentro Entonces Explosiona Y En este caso La creatividad Muy vinculada al arte Pero que también A mí hace poco Me contaban también Pues el tejer una manta ¿No? En su proceso de duelo Con Pues con cosas Que le había enseñado La persona que había fallecido Y hacer esos dibujos Y esa mantita Eva con el tema De Sida Tiene una manta de mandalas También que le hizo Lucía Que dice que a veces Es tejer A veces son cosas Muy sencillas Pero en este caso Llevadas de expresión También del arte De la escultura Y que nace de forma Tan intuitiva Precioso Muchas gracias Silvia María José En el chat Nos comenta Creo que hay que hacer Una enseñanza Sobre la muerte Desde que somos pequeños Yo perdí a mi padre Siendo pequeña Y me acostumbré A ir al cementerio Acompañando a mi madre Y eso me ha servido Para entender Que la muerte Es parte de la vida Y una perugullada Todos los seres vivos Morimos Es innato a nosotros Carmen También nos comenta Que los rituales Son muy necesarios Respecto a la primera parte Absolutamente O sea Estaba siendo otra pendiente De Justo la semana que viene Hacemos también Voy a hacer unas sesiones Con el centro de formación De profesorado de Cáceres Para profes Precisamente Para abordar La muerte Y el aula O sea La muerte y el dolor En el aula Y yo es donde veo ya Que se están abriendo Muchas cosas Es como que Hay personas Como que ya están Sintiendo la necesidad De que esto hay que abordarlo No podemos taparlo Porque se están encontrando También Claro con todo lo que nos ha pasado Y todos estos meses Pues el tema de la muerte Del duelo En los niños Y en las niñas Pero también me pareció Muy valiente Que se atrevan a llevar esto Porque a mí me ha pasado Muchas veces Que nos contactan De algún cole Para hacer alguna actividad Pero luego se bloquea Siempre también ¿No? En los niveles directivos Se bloquea la actividad Y tiene que ver Pues conectar con el propio miedo Que tenemos los adultos A abordar esto Porque luego Los niños y las niñas Cuando comparten espacios O estos temas Es fascinante O sea La naturalidad que tienen Para abordarlo Lo que podemos aprender De lo que cuentan De sus vivencias Y un montón de cosas Tengo la suerte De compartir a veces también Bueno pues Con personas Cercanas a niños Que mueren En la planta de oncología Me acuerdo una vez Con varios profesionales Que están cerca Hay padres y madres Y todo el mundo te dice Que los niños y las niñas Son grandes maestros En los momentos Finales de la vida En todo su proceso ¿No? Y tienen una manera Muy natural De acercarse a la muerte también ¿No? Y somos los adultos Los que estamos ahí Con ese medio de restricciones Pero que Que cuando se da el espacio Para poder hablar Con naturalidad Es fascinante Lo que transmiten también Y que están jugando Hasta el último momento Que es una enseñanza Cuando me hablaban Desde el día Wow Es fascinante Es fundamental Hasta el último momento Están en el juego Tienen esa capacidad De estar en el momento presente Jugando y disfrutando De la vida Cuando llegan Pues ya me voy a morir Y me voy a ir Pero hasta el último instante Y los adultos Lo que hacemos Es perdernos El momento presente Todo el rato Porque estamos O culpándonos Por las cosas del pasado Que no vamos a cambiar O muy preocupados Por el futuro Cosas que tampoco vamos a controlar Y nos salimos Todo el rato de la vida De este instante Que es el único que existe ¿No? El momento presente Entonces tenemos Tanto que aprender De los y las peques Que por eso Totalmente de acuerdo Con lo que Decían en el chat ¿No? De llevar la muerte Y como ella lo vivió Con la actualidad Con su madre Yendo al cementerio Haciendo todas estas cosas Que antes estaba muy integrado Los cementerios cerca Ubicados en los pueblos En el centro La forma de vivir De esta otra manera De despedir en casa De estar Yo la estoy viviendo Muy de cerca Bueno, mi abuela Tiene 100 años Y es verdad Y es verdad Que está en un proceso Ya al final de la vida Está en su casa Está en su cama Ella vive con mi tía Y para mí Es muy bonito Poder acompañar Desde ahí Desde esa paz Que se da también En esa fase ¿No? Cuando ya la vida Se va apagando En este caso Por vejez Y cuando no hay dolor No hay sufrimiento Entonces Hay mucha riqueza También cuando Podemos situarnos ahí A aprender A ver A escuchar Y toda la serviduría Que se desprende ¿No? Y poder acompañar Desde ese lugar Es muy bonito Y quería decir otra cosa De la segunda intervención Que se me ha olvidado ¿Cuál era? El tema de los rituales La importancia De los rituales Totalmente de acuerdo Para mí ha sido esto También muy sanador Y ritualizar Cada cual como quiera Y ahí ponemos La creatividad también Yo Bueno A mí siempre me ha fascinado Mucho la cultura Latinoamericana La mexicana Entonces es verdad Que yo conecto mucho También con el Día de Muertos De México Y yo como es todo eso Y a mí me sale Pues hacer ahí Un altarcito a mi hermana Y le pongo La foto La velita De colores Le pongo chocolate Porque es lo que A ella le encantaba El chocolate Pero yo esto antes No lo hubiera hecho Si no hubiera Me hubiera abierto también A aprender De otros sitios De otras culturas Entonces Para mí Es un día muy hermoso Poder hacerlo desde ahí Pues hacer ese pequeño recuerdo Hoy con el tema De cumpleaños Pues bueno Pues saber que las amigas Están haciendo la tarta Que podemos estar en otro lugar Quien quiera Por supuesto Los rituales religiosos De despedida Cada cual de donde le salga Eso es lo importante Permitirte la vivencia Con coherencia A lo que tú sientes A lo que tú piensas A tus creencias Con libertad Y siempre digo también Sin imposiciones Porque a veces Nos toca también Enfrentarnos a espacios Que vamos siendo públicos Pues sí que hay ciertas imposiciones De rituales Que cada vez es menos Esto es verdad Y cada vez todo es más amplio Pero bueno Yo sí lo viví así Y en la despedida De mi hermana Bueno pues sí que había Solo un tanatorio público Una capilla Católica Que no pasa nada Lo hicimos ahí Y todo bien Y lo llevamos a nuestro terreno Y a nuestra manera Pero sí que creo Que es muy importante Que hay que respetar Porque en la diversidad Y en la manera De que hay que hacer Esa despedida Ponemos también La parte de nuestro ser Creativa Esa parte creativa En cómo lo estamos haciendo Y es para el proceso de duelo Para las familias Para el entorno cercano Ahí empieza ese proceso De otra manera Cuando lo haces Pues bueno Volcando lo que hay en ti Lo que te apetece hacer Y cómo lo quieres hacer Y no siempre es fácil pensar Porque a menudo llega también Pues toda esta rigidez De cómo deberían ser las cosas Y está bien pararse Y pensar Bueno nosotros Cómo queremos hacerlo O cómo nos sale O cómo lo hemos hablado Porque esta es otra parte Que no me quiero enrollar Pero hablar de todo esto En la familia De la muerte Cómo queremos despedir Todas estas cosas Poder naturalizarlo Y hablar de ello Me ayuda mucho también Cuando llega el momento Silvia mira A raíz de todo esto Que estamos comentando Pues tenemos Tenemos bastantes Bastantes Hidros en el chat Voy a comentar algunos Y luego te damos la palabra Salud Que ha vuelto a solicitarla Vale Pues Alejandra por ejemplo Dice que le parece Importantísimo Tratar este tema En los centros educativos Eloína dice Que totalmente de acuerdo Que normalizar la muerte No alejar a los niños Por favor Pedro dice Que es importantísimo Incluir a los niños y niñas Carmen hace una pregunta Dice ¿Creéis que el COVID Va a abrir Esta enseñanza En los colegios? Ha habido mucho Que incluye La educación emocional Eso da mucho miedo Claro Bueno Hay muchos comentarios Relacionados con todo este hilo Que hemos abierto De niños Niñas Y luego Tenemos Antes de hacer la palabra A Salud Por tener todos los comentarios Que habéis hecho Tenemos otro de Antonio Que es también interesante Dice Que no es fácil encajar la muerte Él perdió A su padre Con 10 años Y este año Ha perdido a su madre En plena pandemia En pleno confinamiento En plena situación actual Que esto lo añado yo O sea La situación que estamos viviendo Que si la muerte es compleja Pues esta situación Imaginaros Una reflexión Bastante interesante De Antonio Si te parece Silvia Vamos a ceder la palabra A Salud Que la has solicitado Y ahora tú ya comentas De acuerdo Salud por favor Gracias Y perdón Por aparecer otra vez De nuevo Yo quería comentarte En relación A lo que tú Acabas de decir De los niños Y la muerte En mi caso Yo me dedico A la emergencia Y intervengo En situaciones De emergencia Psicología de emergencia Entonces muchas veces Muchas intervenciones Que yo Que yo he realizado Las familias Mantienen A los A los niños Los mantienen Aparte Totalmente Cuando Tanto en el Tanatorio Que bueno Que ahí puede tener Un sentido Un niño A lo mejor No aguanta Todo el tiempo En el tanatorio Y no Le cuesta trabajo Estar a lo mejor Con mucha gente Seguir ese ritmo Que se lleva En el tanatorio Pero Los apartan También Del entierro Y a veces Estado Que han fallecido Menores Y no han podido Acompañar Al entierro De su hermana O de su hermano Y que a lo mejor Luego de adultos Le hubiera gustado Probablemente Estar O recordar Cómo fue El entierro De su hermana Se aparta En la actualidad Se aparta A los niños A pesar de que La muerte Como habéis dicho Pues es parte De la vida Y se les aparta Totalmente Y me llama la atención Porque yo de niña Si me eduqué Quizás porque Mi familia Era más de pueblo Y en los pueblos Si se tiene más contacto Con la muerte Se va al cementerio O se iba al cementerio Se iba al cementerio Todos los domingos Visitabas Quiera que no Visitabas la tumba Hoy día Eso como que Se deja de lado Se quita Totalmente Les apartamos Pero de nuevo Porque proyectamos Nuestros miedos de adultos Y nuestros tabúes A los niños Y que se integren Que puedan ser integrados Es tan importante Porque ellos Es lo que van a aprender Según ese modelo familiar Según cómo El entorno Se enfrenta A la muerte y al duelo Es lo que va quedando En el sistema En el nivel educativo Familiar y tal Así vamos a Silvia, disculpa Silvia Así va el micrófono Disculpa ¿Ahora? Sí, disculpa Vale Lo que estaba diciendo Que así como Vivimos la muerte De pequeños y pequeñas En nuestro entorno familiar Y los duelos Es como nos vamos a enfrentar En la vida A todas las situaciones Que tendrán que ver Con pérdidas De seres queridos En concreto por la muerte Pero con otro tipo De duelos Separaciones de pareja Pérdida de un trabajo Pérdida de casa Con un montón de cosas Entonces es tan importante Por eso Porque ya son las herramientas Que vamos a transmitir A la infancia Y el apartarles A veces No dejamos A veces El propio miedo No nos hace ni preguntar Oye, ¿tú quieres venir? ¿Quieres venir a ver A la abuela A la abuela Que está en el hospital Se está muriendo Se va a despedir Ahora ya sé que estamos En una situación muy especial Pero bueno, en general ¿Quieres venir? Que vamos a hacer esto Y a veces Se les puede preguntar Según las edades Obviamente también Pero a veces A los niños Les sale muy natural Decir que sí Y me contaban En un colegio Que había muerto un niño Y toda la clase Le salió a los niños Que iban a hacer una despedida Y que ellos idearon Hacer algo Y los padres del niño Que eran los que me contaban Pues en ese momento Pues dudaba El centro Si había que hacerlo Los padres también tenían miedo Porque si les iba a remover mucho Que si era adecuado Que los niños hicieran Y al final se logró hacer Y fue una vivencia preciosa Para los padres del niño Para todo el entorno Pero la duda venía De los adultos De si se permitía o no Que los niños hicieran Lo que querían hacer Para despedir a su compañero Pero a ellos Les salía forma natural Hacerlo Y por eso Digo que tenemos que aprender Tanto de ellos Y generar esos espacios Porque son las herramientas Que les estamos dando Para abordar en el futuro Todo esto Y de nuevo Los silencios No ayudan Y naturalizarlo Y integrarlo También para los adultos Es muy bonito Porque al otro lado Los niños sostienen Y también Ayudan a los adultos Si se les deja el espacio Entonces por ahí Un intercambio muy chulo Bueno Silvia Hemos llegado Al final del taller Yo quiero darte Creo que el nombre De todos los participantes La enhorabuena También quiero Dar la enhorabuena A los participantes Es la primera vez Que hacemos un taller Con tanta participación Con ceder la palabra Siempre apostamos Por el tema del chat Porque evitamos Las interrupciones Hemos innovado de nuevo Hemos aplicado Nueva tecnología Y yo daros las gracias Por lo bien Que lo habéis hecho Por lo participativo Que habéis dado Y bueno Que ha sido un placer Compartir Estarles con todos vosotros Silvia Aquí pongo la última Diapositiva Con la información Que tú presentas Ahora si te parece Sí De nosotros ¿De acuerdo? Vale Bueno ahí está la web El correo El teléfono De Luzon Corleares Y de todo Y nada Daros las gracias Me ha encantado Compartir este espacio De verdad Yo me llevo mucho Ha sido muy enriquecedor Por eso Para mí es tan importante Saber que al otro lado Hay muchas cosas Que compartir Y dar ese espacio Así que esto me lo llevo Y yo creo que Hemos recogido mucho También de vuestras intervenciones Así que gracias José Por toda parte técnica Los organizadores De nuevo Y a la Escuela Andaluza De Salud Pública Por contar conmigo Con Luto en Colores Y bueno Pues feliz tarde Y que seguimos Sembrando Y compartiendo cositas Amén Y ya más